... ...señoras, señores, ¿qué tal?, cordiales saludos... ...desde este Templo de la Cultura que es el Teatro Villa Marta... ...sean todos bienvenidos y bienvenidas a este programa especial... ...esta colección de programas especiales, mejor dicho... ...que vamos a llevarles desde este lugar de nuestra ciudad... ...y es que en el Coliseo Jerezano se desarrolla en el día de hoy... ...también en la jornada de mañana, la octava Copa Jerez... ...octava Copa Jerez que, como saben, desde hace dos años... ...también viene desarrollando de manera paralela... ...a lo que es el concurso, la competición gastronómica... ...que ahora les explicaremos, el foro internacional de debate... ...en el que el Jerez, los Jereces son protagonistas... ...en torno a las nueve y media de la mañana ha tenido lugar... ...la conferencia inaugural que ha estado a cargo de, fíjense quién... ...de Josep Piturroca, copropietario del Celercan Roca... ...el triestrellado Michelin Restaurante de Girona... ...el además es el sumiller, el jefe de sala de este restaurante... ...a partir de ahora y durante las próximas dos... ...les vamos a contar todo lo que acontezca en esta jornada... ...de mesas redondas, de tertulias, de ponencias... ...y si les parece, en este inicio de programa... ...la actualidad es la que manda y tras esa conferencia inaugural... ...ya se está desarrollando desde hace unos minutos... ...la tertulia sobre los Jereces y modelos de negocio... ...Sherry Bar y Vinos por Copas, les cuento... ...hay cuatro representantes, concretamente de Australia... ...Miguel Ángel Gómez de Tapavino Bar Group, un gallego... ...que se fue hasta Australia para montar el primer... ...Sherry Bar que se conoce en tierras australianas... ...Owen Morga del Bar 44 Group, de United Kingdom... ...del Reino Unido, Momoko Izumi también del Sherry Club Ginza... ...y del restaurante Palo Cortado de Madrid también... ...hay representación, ellos van a hablar sobre su experiencia... ...sobre lo que ha sido llevar a tierras extranjeras... ...o a la capital de nuestro país, esa experiencia... ...que tiene al Jerez como protagonista... ...así que si les parece, en estos primeros minutos... ...vamos a ver cómo también el ambiente que existe... ...en el hall de entrada de este Teatro Villamarta... ...vamos a conocer el mismo a través de nuestro compañero... ...Robert Pazo, que se encuentra también en este teatro... ...así que compañero, cuando quieras. Exactamente Antonio, nos encontramos aquí como bien indicas... ...en el hall del Teatro Villamarta... ...donde vamos a intentar hablar en tan solo unos minutos... ...con los principales protagonistas... ...de esta octava edición de Copa Jerez... ...que ya andan deambulando por aquí... ...y nos van a contar, bueno pues absolutamente todo... ...desde sus impresiones hasta, pues por ejemplo... ...también hablaremos con la organizadora... ...de este evento que nos tiene que hacer un poco de memoria... ...o de historia de lo que es esta octava edición... ...todo Antonio, en tan solo unos minutos. Pues magníficamente, gracias Robert. Nosotros, si les parece, el programa ya va con un pequeño retraso... ...a esta hora debería estar ya aconteciendo la ponencia... ...que sigue a lo que están viendo en el teatro... ...en estos momentos en el escenario... ...que es también muy esperada... ...Ángel León con su restaurante a Poniente... ...y los vinos de Jerez también estará acompañado... ...de su sumiller Juan Ruiz Enestrosa... ...pero si les parece, vamos a quedarnos con unos minutos... ...de lo que ahora mismo acontece en el escenario... ...en las tablas del Coliseo Jerezano... ...jereces y modelos de negocio... ...los Cherry Bar y vinos por Copas. ...y grandes vinos de España y del mundo. Muy bien, con lo cual fue en 2015 cuando comenzaste el proyecto... ...el proyecto se consolidó y te mudaste... ...¿en qué zona de Madrid estás ahora? Estábamos al principio en el centro, al lado de Ópera... ...en Ópera... ...y nos hemos ido con las mismas dimensiones... ...siendo pequeñito, muy pequeñito... ...porque todo es como muy artesano... ...todo lo hacemos en pequeña dimensión... ...a la zona, una zona supuestamente de moda... ...que es la zona de Ponzano, la zona de Chamberí. Muy bien, a ver Miguel Ángel si... ...ahora si nos toca, al final te habían puesto el último. Y a mí me funciona. Ah, el título funciona, muy bien. Yo soy un privilegiado. La conexión al final con Sidney es más fácil que con el resto. Lo mismo, ¿cuál es el origen? ¿Cómo en Sidney? Creo que son ya cuántos establecimientos. Cuatro, estamos abriendo ahora el cuarto. Cuatro establecimientos. Esto nace hace muchísimos años, el origen... ...este es el alma mater de todo Frankie... ...y nuestro primer proyecto fue un Sherry Wine Bar... ...en el centro de Sidney, al lado del Mario Hotel... ...muy cerquita de la Ópera House, que todos conocéis... ...la imagen... El icono de Sidney. El icono de Australia, ¿no? Si me apuras. Y era un poco una manera de intentar... Ahí estoy yo, en el nuevo. Este es el grande. En este tenemos unas 500 referencias de vino... ...y bueno, unas 240 personas caben ahí más o menos. ¿240 cubiertos? Cubiertos, sí, sí. ¿Y cómo nace? ¿En qué año? Nace en el año 2012, intentando replicar esta forma... ...que tenemos... ...Frank es hijo de Gallega, aunque es nacido en Australia... ...y su tío, pues se emigraron en la ola de migración española... ...hace 60 años a Australia... ...y el tío montó un... ...el señor José, el padrino de los españoles... ...montó una importadora de vinos. En aquel entonces, pues hace unos 25, 30 años... ...los vinos que ellos importaban... ...pues eran las compañías que había... ...pues González Díaz... ...y otras marcas de España, pero no voy a decir, ¿no? Entonces, un poco con esa idea del restaurante español... ...que siempre había sido un sueño. Bueno, pues dejamos por un momento lo que acontece... ...en el escenario del Teatro Villamarta, por cierto... ...un escenario y un teatro que hoy también es de estreno... ...para esta Copa Jerez, ya saben que hace dos años... ...se realizó todo, la competición, sobre todo el foro... ...en la sede del Consejo Regulador... ...y la competición en la Escuela de Hostelería de nuestra ciudad. Por tanto, de estreno también, bueno, pues... ...hay muchas expectativas puestas en esta edición... ...pero permítanos que les presente ya a esta hora de la mañana... ...a quien ha tenido a su cargo la conferencia inaugural... ...alguien muy importante en esta Copa Jerez... ...forma parte del jurado desde hace ya muchísimas ediciones... ...y un confeso enamorado, siempre lo decimos... ...del vino de nuestra denominación de origen... ...él es Josep Piturroca, copropietario del Celer Can Roque... ...y también jefe de sala Sumiller del mismo. Bienvenido, es un honor, como siempre decimos... ...y un privilegio contar aquí en Onda Jerez... ...en la RTM con su persona, gracias por estar con nosotros. Y a mí, a mí para estar con vosotros también. Bueno, hemos tenido la ocasión hace unos minutos... ...de escuchar buena parte de su ponencia inaugural... ...y nos surge una primera idea... ...que todo este tema de la gastronomía, del maridaje... ...supera ya con creces lo que es el propio hecho gastronómico... ...que nosotros les hemos escuchado hablar de neurociencia... ...les hemos escuchado incluso de antropología... ...es decir, la cocina va mucho más allá, como decimos... ...de ese mero hecho, del acto de comer y de saborar... ...que ya es bastante. Ya es bastante y es lo más importante, comer, beber, disfrutar... ...acompañado, poder compartir... ...pero detrás de esta parte, algo que es desde millones de años atrás... ...está haciendo el ser humano, también hoy podemos plantearnos... ...el porqué de las cosas que hay detrás... ...y pararnos a pensar un poco en esos matices... ...de qué pasa cuando ingerimos un alimento... ...y qué pasa cuando bebemos un vino, ¿no? Hay detrás un trabajo fascinante por descubrir. Nos ha llamado también poderosamente la atención... ...cuando se ha referido, bueno, pues tanto al equipo... ...la cocina, los clientes internos, externos, en fin... ...ha sido una ponencia extraordinaria... ...pero sobre todo también como en un propio restaurante... ...o en el restaurante se dibuja perfectamente un micromundo... ...no es sino una, quizás, concreción entre cuatro paredes... ...del mundo que hay en el exterior, ¿no? Porque se habla de solidaridad, de trabajo conjunto, de emociones... ...de afán de superación, o sea, todos los valores humanos... ...además en positivo, también, habrá algunos evidentemente... ...en negativo de nuestra propia condición humana... ...pero se dan en un restaurante, ¿no? Tanto, tan importante es para nosotros esta parte de la faceta humana... ...y de la gestión de las emociones en el restaurante... ...que desde hace, pues como cinco años tenemos una psicóloga en plantilla... ...para poder gestionar esa parte que tiene que ver... ...con acompañar a nuestro equipo en esos momentos de comprendernos mejor... ...de ese micromundo fascinante en el que damos de comer y beber... ...pero en el que también tratamos con personas... ...hemos invertido mucho en maquinaria... ...hemos invertido mucho en producto... ...y yo y las empresas tenemos que invertir en personas... ...y en cuidar a las personas que te ayudan a ser mejor. ¿Cómo es el Celercan Roca 2019? Un restaurante apasionante, un restaurante con una inercia positiva... ...con una capacidad de generar talento... ...con una capacidad de poder mostrar que nos lo pasamos bien... ...que estamos encantados de recibir... ...y que abrimos las puertas desde esa vocación... ...en la que hay sobre todo hospitalidad y generosidad a raudales. El mediodía sigue habiendo ese tiempo existiendo para ir a comer a casa de los padres, ¿no? Tenemos la suerte de que en ese Celercan Roca que parece como un lugar soñado, idílico... ...nos ponemos los pies en el suelo cada vez que vamos a nuestra casa, a la casa madre... ...donde todo el equipo come de lo que da nuestra madre... ...que con 83 años todavía se ve valiente para cocinar delante de los fogones... ...y darnos sobre todo una lección de vida... ...y comprender que el éxito siempre es muy relativo... ...pero que hay que ser perseverante, exigente... ...con sacrificio, con honestidad, con respeto y cuidando. Nos comentaba anteriormente, antes de entrar en directo... ...que se queda en el teatro para, ha dicho textualmente, seguir aprendiendo... ...¿qué le parece el foro de esta octava Copa Jerez que se ha organizado? Pues un foro en el que hay temas muy interesantes, muy variados... ...que dominan toda esa parte poliédrica del vino de Jerez... ...en el que hay esa ciencia líquida de la coctelería... ...esa parte de la maduración de las carnes, ese efecto del umami... ...esa parte aromática, esa parte de reflexión sobre los vinos viejos... ...sobre las botellas de vinos viejos, sobre la evolución del vino de pago... ...y del vino mosto y de los vinos tranquilos sin fortificar... ...realmente algo muy interesante, mucho debate con gente experta... ...que nos va a hacer que salgamos de aquí seguramente mejores. Incluso nuevamente el análisis molecular de Don François Chartier... ...eso se habla en la calle y dice, bueno, no me lo puedo creer... ...esa posibilidad de analizar molecularmente por qué se marida un vino... ...y por qué viene también con una comida, ¿no? Eso es ya lo máximo. Bien, es un trabajo que existe, hay muchos compuestos aromáticos en los vinos... ...y hay mucha capacidad de interpretación. Es verdad que es un poco complejo porque cada fracción de segundo... ...esa molécula se va descomponiendo y cambiando... ...dependiendo de la presión atmosférica incluso, ¿no? ...siempre es muy relativo. En cualquier caso, esto no tiene que llegar al público... ...en general, el público en general tiene que disfrutar de un vino, disfrutarlo... ...y sin pararse a pensar y que tiene que ver con una idea de hacerlo compartiendo... ...con amigos y pensando que detrás hay mucha gente que lo ha hecho... ...y mucha cultura antigua que le debemos también un respeto y mantener ese legado. Un año más en el jurado de Copa Jerez, de la competición propiamente... ...que se desarrollará mañana aquí en este teatro. Primeramente, preguntarle por el marco y, por supuesto, también sobre... ...los siete equipos finalistas, ¿qué le parece? ¿Cómo intuye que va a ser la competición? Entendemos que es muy reñida, como siempre. La Copa Jerez ha ido creciendo, he tenido la suerte de ver esa evolución... ...y hoy realmente hace un salto adelante extraordinario... ...con una capacidad de mostrarse como un gran congreso del mundo... ...en este caso desde el vino de Jerez y en Jerez en un teatro con ese canto. Es una posibilidad única para poder mostrar los vinos de Jerez... ...desde una empatía cualitativa, desde una idea de mirada internacional... ...de poder dar esa información y ganar en curiosidad en todos esos países... ...donde hay finalistas y lo que he observado y lo que he hecho de prospección... ...de estos concursantes realmente nos depara algo muy interesante... ...y que nos vamos a sentir con la necesidad de ser muy cautos... ...muy respetuosos, muy reflexivos para acertar en cada una de las decisiones. También se han ido creciendo en los finalistas, no en la calidad de nivel... ...porque evidentemente las estrellas Michelin adveran una calidad y una manera de hacer... ...pero bueno, son seis estrellas Michelin las que sumen estos siete finalistas. Por último, preguntarle por el Jerez, un mundo que todavía sigue siendo o estando por descubrir... ...amplísimo y que enamora y que uno redescubre prácticamente cada día. Bien, Jerez tiene la capacidad de poder acompañar momentos de fiesta, de gestión de tiempo... ...también es verdad de generar emoción desde esta parte de poder probar vinos que están hechos de botas... ...que han estado calladas durante años, que tiene la capacidad de poder ponerse en un momento trascendente... ...pero también en un momento ilusionante de nueva recuperación de vinos de pago... ...de reivindicación del vino de suelo, de comprender que hoy la vida de Jerez está mucho más agitada que nunca... ...porque hay gente joven, hay sabia nueva, con raíces viejas, con pagos antiguos, con historia detrás... ...y con una capacidad de desarrollar una revolución probablemente acercándonos a lo que fue en el siglo XVIII, siglo XIX... ...y como hoy también se reinterpreta todo y como hay un antes y un después de ese momento de los 2008, 2010... ...en el que Jerez será distinto pero será mejor. José Berroca Fontané, ha sido un auténtico placer, le dejamos que ha merecido que siga disfrutando de este foro de Copa Jerez... ...y gracias por estar con nosotros. Ahí sigo, que hay que aprender. Muchísimas gracias, vamos a pedirle que se quede un momentito con nosotros, nosotros señoras, señores... ...vamos a seguir disfrutando de lo que acontece en esta Copa Jerez, nos marchamos nuevamente con Robert Pazos, cuando quieras. Exactamente, aquí continuamos disfrutando de esta octava edición Copa Jerez aquí en el Teatro de Llamarta... ...nos encontramos ubicados, como pueden comprobar, y yo apuntaba anteriormente en el gol... ...y por supuesto, hablamos con protagonistas, en esta ocasión Carmen Gamosqued, es la responsable de promoción del Consejo Regulador. Carmen, buenos días. Muy buenos días. Bueno, es lo que siempre apunto cuando hago referencia al Consejo Regulador. Por favor, el Consejo Regulador del Jerez y del Brandy en nuestra ciudad, siempre presente, Carmen, en actos importantes. No podía faltar a esta octava edición de Copa Jerez. Bueno, de hecho, los organizadores somos nosotros, o sea que, siendo un Consejo Regulador de Vinos... ...hemos organizado un evento gastronómico sin parangón en España. O sea, el hecho de que se hayan montado siete cocinas en el escenario de un teatro es algo que no tiene precedentes... ...y, bueno, que mañana vamos a disfrutar del concurso donde siete países, siete restaurantes de siete países... ...van a cocinar en directo en el Villa Marta, y hoy tenemos un foro gastronómico donde expertos, también de todo el mundo... ...pues sumilleres, hosteleros, chefs, van a hablar sobre vanguardia gastronómica, sobre negocio y sobre vino de Jerez. Pues, Carmen, siendo los organizadores, como hemos comentado anteriormente, vamos a hacer un poco, si te parece, de memoria o historia... ...de lo que empezó hace siete años, ya este es el octavo, como Copa Jerez, y sigue estando presente en lo que es la ciudad... ...y en el mundo entero, porque se presentan nada más y nada menos que cerca de nueve países. ¿Cómo surge la idea de llevar a cabo este evento y, además, siendo, y nos consta, y teniendo el mismo éxito que al principio? Bueno, te comento que eso es la octava edición, pero es un evento que se hace cada dos años, o sea que... ¿Y anual? Hace 16 años. Seis años, exactamente. ¿Ocurre lo mismo con Vinobles? Efectivamente, de hecho, son los años alternos a Vinobles que organizamos la final internacional de Copa Jerez. Bueno, esto surgió en una de nuestras campañas de promoción en Holanda, se venía haciendo un concurso de maridaje, o sea, de restaurante... ...que presentaban opciones de menú, de platos, maridado, con diferentes tipos de vino de Jerez y se hacía un concurso nacional. Y vimos que funcionaba tan bien y que era una idea tan bonita y que reflejaba lo que queremos transmitir nosotros. O sea, que Jerez es un vino y que es un vino para disfrutarlo en la mesa, por supuesto, porque además mejora el plato. La gran capacidad del vino de Jerez es que potencia los sabores. Entonces, nos pareció un formato ideal para trasladarlo al resto de campañas que teníamos en el mundo y en España. Y de ahí que cada año hagamos una final nacional en siete países, en Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca y España. Y al año siguiente hacemos la finala internacional de todos esos ganadores nacionales. Viajan aquí a Jerez, están aquí con nosotros y mañana van a competir para, bueno, ganar el gran premio de Copa Jerez. Es decir, el mejor menú maridado con vinos de Jerez. Y eso precisamente, ¿qué significa para la ciudad de Jerez? Bueno, pues significa que tenemos periodistas de nueve países diferentes, que va a haber en torno a 400 profesionales que vienen no solamente de toda España, sino de todo el mundo. De Estados Unidos, de Brasil, de Australia, de Reino Unido, que se han acreditado al Congreso. Y que, bueno, pues invierten dos días al menos que dura el foro y el concurso, probablemente con tres noches al menos, que disfrutan de la ciudad, que disfrutan de las bodegas. Y que invierten su tiempo en conocer más y mejor nuestro producto, el símbolo de la ciudad, como es el vino de Jerez. Yo no sé si es coincidencia o se ha hecho aposta, yo creo que es más coincidencia, Carmen, que estemos hablando de la octava edición de Copa Jerez y se hayan dado cita ocho estrellas Michelin. Es cierto que es una coincidencia. Es una coincidencia. Pero sí, un poco lo que muestra, simplemente el hecho de saber que tenemos a restaurantes y uno de ellos tiene dos estrellas Michelin, del gran nivel que existe. O sea, y del interés que genera en restaurantes ya consolidados y con una calidad, bueno, pues que no, con una calidad y una reputación fuera de toda duda, pero que en cambio, de alguna manera, le gusta unir su nombre a los vinos de Jerez, porque le parece que eso precisamente, pues le da un renombre aún mayor, ¿no? Algo importantísimo. Si nos ceñimos a hablar, Carmen, de lo que es la ciudad de Jerez, en torno a nuestros vinos, ¿realmente el que a nosotros nos valoren desde cualquier país del mundo, que eso es algo importantísimo, mega importante, a través de lo que es la cocina, ¿realmente el ciudadano eso también lo valora? ¿Somos conscientes de ello, de lo que tenemos a través de los vinos? Yo creo que yo, vamos, personalmente he visto un cambio en el ciudadano, en el jerezano. Hace 15 años, 20 años, parecía que el mundo del vino era un mundo aparte de la ciudadanía de Jerez, y yo creo que en los últimos años, también con la recuperación de los tabancos, del consumo joven, de una mayor cultura gastronómica en general, pues está habiendo una vuelta a reconocer y a poner en valor el vino de Jerez, que no tiene parangón a ningún vino en el mundo y que tiene una calidad excepcional. O sea, que realmente ya, bueno, cuando vamos, llevamos nuestra botella, cuando viajamos y tenemos que hacer un regalo, la botella de vino de Jerez, o sea, ya en las reuniones con amigos es bastante habitual verse, pero es que es algo que lo teníamos que tener como el catón, o sea, es que es el único vino diferente que se hace en España, y de eso tenemos que estar orgullosos y conocerlo para darlo a conocer. Carmen, diferente y único, además, y único. De hecho, yo creo que es importante, hablando de lo que es la ciudadanía y también la educación, en torno a lo que es el conocimiento de nuestros vinos, un poco inculcarlo a los niños en edad infantil. Me parece súper acertado ese concurso que se lleva a cabo de Venecia, ¿no?, donde los niños, además, es que lo pasan en grande, pues eso también es inculcar y educar en definitiva. Es muy importante que transmitamos la cultura del vino de Jerez. El vino de Jerez no son moles de alcohol, es historia, es tradición, es cultura, es paisaje, gastronomía, o sea, quiero decir que un niño se puede acercar, se puede hacer visita al viñedo, se puede hacer visita a bodega, se le puede explicar la historia de los piratas ingleses que venían a robarnos al puerto de Cádiz el vino de Jerez, y ir adentrándolos en un mundo tan especial y tan único, y seguro que cuando sean mayores lo van a consumir valorándolo y respetándolo, no simplemente por un consumo abusivo, sino sabiendo lo que toman y tomando conciencia de que es mucho más que una bebida alcohólica. ¿Cuál es, Carmen, como profesional, cuál es la primera impresión cuando una persona de cualquier ciudad del mundo prueba o saborea por primera vez un vino de nuestra tierra? Bueno, pues ahí tengo que decir que hay diferentes paladares, hay paladares algo más sofisticados que a tipos de sabores, porque lo que hay que tener en claro es que es un sabor completamente diferente a cualquier otro vino del mundo, con lo cual lo primero es asombro, ¿vale? Asombro y perplejidad de decir, bueno, ¿pero esto qué es? Esto es un mundo nuevo que no conozco, y por ahí es por donde hay que, yo creo, que explicarle al consumidor y decirle, déjate llevar, o sea, no prejuzgues, no lo compares con otros vinos, déjate llevar, porque esto es un universo sensorial apasionante, porque además eso es muy importante, los vinos de Jerez son apasionantes y apasionan. Al consumidor que en un momento determinado le llegas con un buen maridaje de una copa de fino a su temperatura muy fresca, con un buen jamón, o sea, quiero decir, el cómo presentarlo y con qué comida, que es precisamente lo que aquí en Copa Jerez defendemos, es fundamental para que esa primera impresión o esa segunda impresión sea positiva. Probablemente asombro y no sea el sabor, pues, más, o sea, que sea un sabor completamente diferente a todo lo que hayan probado, pero de ahí podemos sacar una segunda experiencia que ya enganche al consumidor y lo enganche para toda la vida. Además, creo que sería difícil, o de hecho, que te pregunten y llegues a lograr definir con palabras lo que es el sabor del vino de Jerez, yo creo, Carmen, es que es indescriptible, es muy difícil, quiero decir con esto, hay que probarlo, para saber, porque el vino de Jerez no tiene adjetivo calificativo, son sensaciones. Efectivamente, eso es lo que te iba a comentar. No hace falta buscar palabras, ni tema técnico, todo lo contrario, son sensaciones. Y recuerdos, a lo mejor te recuerda un momento en que tu abuela te daba un caramelo de tal, es como los perfumes, exactamente igual, o sea, va a ser un recuerdo de algún momento de tu vida y lo vas a identificar y de hecho vas a tener una afinidad por el producto, precisamente por el tipo de recuerdo con que lo... Al fin y al cabo, estamos en una industria, como yo digo, del placer absoluto. El vino no es un producto de primera necesidad, se toma simplemente por placer y precisamente para dar sensaciones a la boca y tener placer y explosión de sabores, como el vino de Jerez, no hay nada. No hay nada en el mundo. Como decíamos anteriormente, Carmen, es único. En octava edición, Carmen, cuando vosotros, hombre, yo siempre digo que cuando se organiza un evento de estas características se pone toda la carne en el asador y toda la ilusión del mundo, pero ¿pensasteis en alguna ocasión que ibas a llegar a este punto? ¿Os habéis asentado aquí en la ciudad como algo ya imprescindible y que todo el mundo espera como agua de mayo? Bueno, estamos en el convencimiento de que es un evento que va a tener su continuidad, como ya, quiero decir, tiene 16 años de experiencia y que realmente cada dos años poner este punto, este foco en Jerez, en la vanguardia gastronómica y que allí estén nuestros vinos. Yo creo que para el sector bodeguero y el sector productor de vinos de Jerez es muy importante el hito informativo, atraer a los medios de comunicación y que se hable más y mejor y en un entorno gastronómico de los vinos de Jerez. Por último, Carmen, que sabemos que estás ocupada y tienes que atender a muchísimas personas. Si llega alguien por aquí ahora, ¿vale? Y dice, oye, estamos en el Teatro de la Marta, pero aquí hay un evento. Vamos a entrar a ver qué nos cuentan. Y preguntan, ¿qué es Copa Jerez? Copa Jerez es un concurso internacional de maridaje gastronómico. Se trata de encontrar la mejor armonía entre vino y plato. Simplemente es eso. La mejor gastronomía maridada con los mejores y únicos vinos del mundo, que son los nuestros los de Jerez. Carmen Aumesqued es la responsable de promoción del Consejo Regulador. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Y que esta octava edición, bueno, pues al final, como todas, finalice siendo todo un éxito. Muy bien, muchísimas gracias. Esperamos mañana que tenemos a los siete cocineros en el escenario. Estaremos. Ah, por cierto, suerte a los siete. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, pues esto es lo que de momento, Antonio, podemos contar desde el hall del Teatro Villamarta. Muchísimas gracias, Robert. Y de una guapísima Carmen Aumesqued, a otra que evidentemente también lo veis, a más grandes profesionales ambas. La responsable de promoción del Consejo Regulador de la denominación de origen. Y estamos nosotros aquí arriba en este ambigú, en este sensacional también espacio del Teatro Villamarta con Patricia de la Puerta. Ella es la secretaria general de Fedejerez, de la patronal bodeguera, con la que estábamos conversando sobre estos inicios siempre que nos llenan a todos de nervios, ¿verdad? Porque es nuestro deseo. Y vuestro deseo, evidentemente, es que todo salga a pedir de boca. Bienvenida. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Antonio. Pues efectivamente, aquí estamos arrancando la octava edición de Copa Jerez y segunda del Fórum. Tenemos que indicar que estábamos hablándoles que, a continuación de lo que está aconteciendo en el Teatro Villamarta, iba a ser la puesta en escena, la conferencia de Ángel León con su sumiller, Juan Ruiz Enestrosa, sobre a Poniente 2019. Pero creo que, de última hora, el programa se ha enviado, se ha marchado, se ha colocado esta ponencia por la tarde. No obstante, Patricia, ¿cómo ves esta Copa Jerez con este nuevo escenario? Que es una de las grandes, grandísimas novedades que tiene esta octava edición. Pues sí, la verdad es que es una nueva apuesta, un paso más para Copa Jerez. Le contaba Antonio antes que, bueno, es la primera vez que la celebramos en el Teatro Villamarta. Y para nosotros, pues la verdad es que es un honor poder estar aquí hoy, porque era algo que teníamos en la cabeza, que habíamos soñado. Y la verdad es que ahora mismo estamos contentos porque es una realidad. Queremos traerlo aquí al teatro, abrirlo también a un mayor número de personas que puedan conocer de primera mano tanto las ponencias como mañana el concurso y el showroom de bodegas que tenemos previsto. Pues creemos que era un paso obligado y necesario, llegando ya a estas alturas de la octava Copa Jerez. El primer foro que se desarrolló en la sede del Consejo Regulador, magnífico, pero realmente es que ya se veía que el espacio se quedaba pequeño. En la escuela hostelería se realizaba y se llevaba a cabo esa final. Todo se aglutina en este Teatro Villamarta. Y es que, fíjense, entre parte de arriba y la parte del patio butacas, entre credenciales que se han repartido, entre profesionales, asistentes que han formalizado su inscripción, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuenta el teatro en estos momentos, en su mejor instante, si ustedes quieren, en el punto más álgido, con una presencia de cerca de 500 personas, que se dice pronto. Aproximadamente, sí. Bueno, todavía hay gente que se incorpora por la tarde, que todavía no ha podido venir al teatro. O que ha formalizado su inscripción ahora mismo, ¿no? Ha formalizado su inscripción por la mañana, con lo cual, bueno, pues pensamos que el número irá encrechendo, pero sí, la verdad es que aquí el aforo es maravilloso y eso que hemos tenido que condenar determinadas filas del patio butaca para el servicio de camareros, que era necesario, pero bueno, el aforo es maravilloso, claro. Habla del servicio de camareros de hostelería y es que durante algunas de las ponencias y demás va a haber un servicio también de maridaje, de prueba, porque de lo que se habla va a haber una puesta en escena, va a haber un ejercicio práctico y desfilarán un buen número de camareros por estos pasillos del patio de butacas del Teatro Villa Marta. Fede Jerez, patronal bodeguera, el vino, evidentemente, todo esto que venimos hablando del maridaje, alta cocina, etcétera, etcétera, no se entiende sin las bodegas, si no existieran, bueno, en varo sería todo lo que aquí habláramos, muy presentes también en esta Copa Jerez. Así es, para nosotros es fundamental contar con el apoyo de las bodegas, como Antonio dice, por muchas razones, ¿no? Pero principalmente porque es un concurso internacional de maridajes gastronómicos y vinos de Jerez y lo que intentamos, evidentemente, es promocionar nuestro vino a nivel nacional, por supuesto, e internacional. Las bodegas están implicadas en el desarrollo de la Copa. Paralelamente al programa oficial tenemos un programa de visitas a bodegas, con almuerzos y con cenas en algunas de ellas y, por supuesto, están colaborando muy activamente. Y, además, mañana, como anunciábamos, pues tenemos previsto un showroom que tendrá lugar en el hall de entrada y aquí en la parte, en el ambigú, donde estamos ahora. Esto lo tendremos mañana muy animadito. Muy animado, esperemos que venga mucha gente. Tenemos confirmadas casi una treintena de bodegas que tendrán sus mesas aquí para exponer sus vinos. Y las personas que están asistiendo al Congreso y al concurso, pues podrán, en determinados descansos que están previstos, salir para poder probar estos vinos. Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir que sigas disfrutando y también, como nos decía, templando nervios en esta jornada inaugural, que siempre es tan emocionante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, encantada. Vamos a pedirte que te quedes con nosotros. Nosotros vamos a marchar en unos instantes. Tenemos ya parte de esa conferencia inaugural de Josep Roca, que queremos ofrecerles porque ha sido interesantísima y muy aplaudida esta ponencia inaugural. Pero, si les parece, vamos a marcharnos al teatro porque, digo el teatro, al escenario del Teatro Villamarta, porque ha empezado la disertación, la tertulia sobre, interesantísima, pagos alvarizas con pedigrí. La está llevando a cabo César Saldaña, el director general del Consejo Regulador, es quien está sirviendo a todo el público, es el que está dirigiendo esta tertulia, que está formada, entre otras personas, por Willy Pérez, de Bodegas Luis Pérez, estamos viendo, también por Salvador Guimerá, de González Vías, y por el ex enólogo, bueno, enólogo sigue siéndolo, pero efectivamente ya está en un segundo plano, también participando de esta interesante charla. Así que, si les parece, nos vamos a marchar, vamos a escuchar, a disfrutar de esta tertulia. A los mesoclimas, a los tipos de tierra, etcétera, etcétera. Esta es una primera pregunta en general para que vayamos interviniendo los tres. Bueno, también tengo que decir, vamos a tener la oportunidad, como ha comentado Pepe, de ilustrar este debate con tres vinos que han traído ellos, y que tampoco pretendemos hacer una cata muy informal, pero nos servirán un poco para ilustrar esas diferencias, sobre todo lo que más nos interesa, cómo, primero, dónde están las diferencias desde el punto de vista de cada uno de los pagos, y cómo esas diferencias pensáis que se trasladan o se deben de trasladar a los vinos. Manolo, si quieres empezar tú. Bueno, pues yo voy a presentar, bueno, los tres que estamos aquí realmente, y los vinos que vamos a traer son vinos de los grandes pagos de Jerez, digamos de lo que es la joya de la corona, ¿no?, tanto Balbaína, Carrascal, como Macharnudo, que es el que yo voy a presentar. Por poner un poquito en situación, digamos, el pago que voy a presentar es el pago de Macharnudo. Nosotros tenemos nuestra finca El Majuelo, que está 100% en el pago de Macharnudo, es Macharnudo alto, son aproximadamente unas 200 hectáreas de viñedos lo que tenemos, con lo cual es uno de los pagos de mayor extensión que hay en Jerez. Está situado en la parte noroeste, a unos 5 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Jerez de la Frontera, y nuestra, digamos, situación es, digamos, quitando Jibalbín, que está en el interior de lo que es la denominación de origen, es el pago que tiene mayor altura, con lo cual, digamos, de alguna manera le da unas características muy específicas a la tierra que hay allí. Nosotros, nuestra posición está entre los 38 y los 114 metros sobre el nivel del Mach, es, digamos, la situación de lo que son nuestros viñedos. Y la altura es un aspecto importante. La altura es un aspecto muy importante, porque a medida que va subiendo en altura, va ganando en caliza, y una caliza activa y demás. Y eso le confiere, digamos, al producto luego unas características muy singulares, unas características que, de alguna manera, hay que tener en cuenta de que cuando nosotros tenemos aproximadamente como en torno a un 40-42% de caliza total, y eso hace que la planta tenga que tener, digamos, unos requerimientos muy importantes para poder crecer en este pago. Y eso le va a conferir luego a que, por la dificultad que va a tener, digamos, de desarrollarse la planta, va a dar lugar a lo que es una gran calidad en el fruto. Y como consecuencia de ello, eso lo va a marcar mucho a lo que es el vino. Hablaremos un poco después, cuando se sirva tu vino, si te parece, Manolo. Salvador, está relativamente... Bueno, González Vía tiene algo de viñas más chanudos, pero sobre todo el Pago Carrascal, digamos, que es el más... donde mayor superficie tenéis y donde, bueno, el vino que tú vas a traer también es de Carrascal. ¿Cuáles serían las características fundamentales de ese pago? Bueno, es decir, efectivamente, en González Vía aproximadamente 370 hectáreas la tenemos entre esos dos pagos, entre el pago de Carrascal y más chanudos. Y en este sentido, por ejemplo, quiero comentar que en los últimos tres años hemos hecho un proyecto de investigación a través de una convocatoria de Interconecta, financiada por fondos europeos a través de CDT, en el que un proyecto nacional se denominaba Best Brandy, es decir, incluye todas las etapas de elaboración del brandy, desde el viñedo hasta el embotellado, en consorcio con otras bodegas, con centros de investigación, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Cádiz... Y en este sentido hemos hecho una caracterización edafológica de los dos pagos, con más de 150 calicatas y también, aparte de ver las características edafológicas, cómo influye el pago, cómo influye el suelo, posteriormente en el comportamiento enológico de los vinos. Y en este sentido, bueno, yo destacaría que dentro hay unas características generales de cada pago, es decir, hay diferencias entre el pago de Carrascal y más chanudo, más chanudo tiene más caliza, más chanudo hay menos desarrollo foliar, es decir, hay una serie de características, en más chanudo, estando a muy poca distancia de Carrascal, suele llover menos que en Carrascal, pero luego dentro de un pago es increíble la heterogeneidad y la diferenciación que existe dentro de un pago, es decir, no tiene nada que ver el valle con la ladera media con el cerro, no tiene nada que ver una orientación con otra y podemos encontrar diferencias incluso a pocos metros de distancia. Has comentado el tema de las diferencias de lluvia, es algo muy curioso, siempre, claro, cuando damos datos de nuestra denominación hablamos de esos 600 litros por metro cuadrado, porque claro, el reparto es tremendamente... un trabajo que habéis hecho vosotros, Willy, Ramiro y tú, tiene que ver precisamente con eso, con las diferencias mesoclimáticas, con las enormes diferencias que hay en un espacio tan reducido. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Sí, hombre, intentar describir, y hace poco, y que sirva de homenaje para Eduard Ponset, que como sabéis, recientemente fallecido un divulgador científico, los que no sabéis de España, pues muy conocido, que intentaba describir el cerebro humano estudiando cada neurona, y decía que era como intentar describir el argumento de un libro analizando la tinta con la que estaba escrita. Es muy difícil analizar y describir todo un pago por los parámetros diferentes. Si tuviéramos, porque todos están relacionados de alguna manera, si tuviéramos que decir de alguna manera qué influye más en los vinos de Jerez o qué afecta más, quizás lo primero sería, como tú decías, el suelo, es importantísimo dentro de un pago, dentro de una misma finca, casi dentro de 10 metros cuadrados, puede haber distintos tipos de suelo y tú lo notas en las plantas. Quizás en el marco de Jerez tenemos unos 18, 19 tipos de suelo diferentes, 9 son albarizas, a las cuales tenemos tres especialidades, la tosca cerrada, que es cuando tú excavas un poquito, pues como a los dos metros o algo así, te encuentras la roca sedimentaria, la tosca cerrada a la parte y tiene una estructura muy poliédrica y después tenemos dos especialidades, una que son las lentejuelas, que están normalmente más en la costa, son unas albarizas muy sueltas, donde el sistema radicular puede avanzar muy fácilmente, con lo cual la planta está más cómoda, y el otro extremo son las barajuelas, que tienen una estructura laminar, que parece una baraja de cartas, de ahí su nombre, que tiende a concentrar mucho los vinos y darle un carácter muy rápido. Ese sería el primero de los apartados, los tipos de suelo que diferencian muchísimo todos los vinos de Jerez. El segundo sería el océano, como comentabas antes, la altura en el marco de Jerez es una circunstancia que sobre todo incide en el poder calcáreo, porque es una roca sedimentaria, lo que está arriba está menos mezclado con arcilla, en los oicos, en los suelos aluviales, pero es verdad que nosotros no tenemos una altura para buscar el frío, y todos los que estáis aquí, que sois aficionados a los vinos, sabéis que en España se busca ahora mismo la altura para buscar el frescor, y la gente se mueve en 600, 700, 800 metros, buscando más acidez, menos alcohol. Bueno, pues vamos a dejar, si les parece, un momentito esta conferencia en riguroso directo para recordar parte, creemos que por su valía así lo merece, de la que ha pronunciado hace escasamente media hora, finalizaba Giuseppe Piturroca, como saben, volvemos a decirlo, copropietario del Celercan Roca, un restaurante que ha sido considerado varios años, de manera casi consecutiva, el mejor restaurante del mundo, ahí es nada. Así que, si les parece, así sabría esta octava Copa Jerez, en lo que se refiere al foro internacional de debate, tertulia, etc. Parámetros en los que a veces no tomamos la atención, pero que para mí son imprescindibles para poder explicar, porque luego combinamos algunos vinos con algunos platos, y en este caso partiríamos de la base de dulce, salado, ácido y amargo, en el que vamos introduciendo algunos elementos más, como sensación de metálico, astringencia, gusto cárnico, pero también, si tenemos como desde el siglo XIX esos parámetros de cuatro gustos, sabemos que luego se ha incorporado también con Ikeda el umami y también el kokumi, pero también podríamos ir atrás, ¿no? La degustación y también el viaje con los vinos es un regreso al pasado, también con la interpretación de los gustos podríamos ir también al pasado, y en este caso buscar en esas palabras elementos interesantes de reflexión, en el que probablemente Aristóteles ya tenía muchísima razón cuando hacía también todos esos matices, que luego por simplificar, porque parece que la simplificación es necesaria, hemos perdido, ¿no? Y en definitiva para mí es una idea de poder entrar en esa parte de la nueva realidad, de los sabores, en los que también tenemos una vinculación muy directa de los vinos de Jerez, con el kokumi y con el umami. Kokumi quizás es como una prolongación de sabor, en el que hay esa parte de continuidad, de cuerpo, de viscosidad, en el que vemos que el umami reduce o puede reducir el consumo de sal, en tanto que tiene una potencia que reduce la intensidad necesaria de sal, y el kokumi también lo que hace es reducir esa parte probablemente de intensidad en grasas. Pero también hay una parte importante para mí que tiene que ver con la idea del umami. El umami es algo que combina muy bien con los vinos de Jerez. Estamos trabajando con algunos científicos sobre la posibilidad de poder observar si realmente los vinos de Jerez tienen un umami. Todavía no hemos podido confirmarlo, al menos con el Nordic Food Lab, pero sí que es verdad que hay una parte interesante de poder reflexionar sobre los alimentos, sobre los productos, sobre todo esto que tiene que ver con que tengan umami y que sería como una base prioritaria para poder ejercer, poder decidir que vinos armonizar con vinos de Jerez, que sabemos que funcionan muy bien con esos alimentos. Y aquí tenéis desde la soja en crudo, tenéis el tomate, sorprendentemente, es uno de los productos en crudo que tiene más umami. No es de extrañar que la combinación de pan con tomate funcione tan bien, en tanto que el pan con masa madre y fermentaciones lentas también tienen umami, el tomate en crudo también, el jamón por supuesto, también los huevos fritos con bacon también tienen un efecto umami, es decir, no tenemos que ir a una cocina totalmente sofisticada, sino que nos lo encontramos constantemente en el día a día, en esas partes de crecimiento en las que tenemos aquí hecho unas gráficas adaptadas para poder observar las cantidades de umami que tienen cada uno de estos productos y poder comprender también la relación de los vinos de Jerez con alimentos. En este caso, fijaros el tomate fresco, pero también el tomate seco, cómo funciona. Todas estas cocinas que tienen que ver con mestizajes, con sentidos térmicos, con sentidos de la potencia, vinculados a procesos fermentativos, están ahí. También toda esa parte de lo que tiene que ver con los elementos fermentativos, con los que parecen fermentaciones, pero que no lo son, pero que son degradaciones de proteínas y parámetros como el ajo negro, como la cebolla negra fermentada, como los efectos de encurtidos, como los elementos vinculados al té verde, por ejemplo, que es un producto aparentemente simple, sencillo, y fijaros qué cantidad de umami puede desarrollar, todos los quesos de pasta cocida, prensada, añejados, sobre todo la leche de oveja, y toda esa parte de curación, de secado de los alimentos al sol o de alimentos secados con sal. Toda esta parte es una parte interesante y potente en el que vemos las algas, vemos las setas y vemos los frutos secos, evidentemente, y los pescados, en el que también tenemos una relación en la que podemos ver desde la anchoa el garum tradicional que venía desde los romanos y que también estamos, de hecho en casa estoy haciendo, llevamos un garum que lleva más de un año y medio envejeciendo, esas colaturas de anchoas, esas salazones y esas aguas de salazones cargadas de sabor, todo esto cuantificado, y de alguna manera también los sentidos térmicos, sentido térmico del dolor en frío, sentido térmico del dolor en caliente, esa parte del chile y esa parte del mentol, esas partes del eucaliptus como sensación fría, que cuando tienes algo en sentido frío te hace más dolor, o el jengibre, por ejemplo, y en definitiva las combinaciones, estas tres palabras tan extrañas que hacen que podamos también comprender que el Jerez con su potencia, con su extracto seco, con su intensidad, con su calor, con su contundencia sabrosa, puede llegar muy bien a conectar con ésteres, aldeídos, acetaldeídos. ¿Cómo piensas tú que se está produciendo ese acercamiento al mundo de la viña? Hay varios aspectos de los que hemos enfocado a tu pregunta, desde el punto de vista... Bueno, pues dejamos esa conferencia inaugural, no queríamos pasar sin ofrecérsela, además por la importancia que tiene y ha tenido, y estas imágenes que van a ver a continuación se corresponden ya con el directo, lo que sigue aconteciendo y sobre las tablas del Teatro Villa Marta, esa tertulia que he conducido por César Saldaña, el director general del Consejo Regulador, en la misma están participando tres enólogos magníficos, como son Manolo Balcárcel, de fundador Salvador Guimera, de González Vías, y Willy Pérez de Bodega, Luis Pérez. Están tratando un asunto que se le está dando la importancia que siempre debería haber tenido, como es el valor del pago del terruño de la tierra en la elaboración del vino de Jerez. Vamos a seguir escuchando unos minutos de esta mesa redonda. ...una bibliografía que es la suerte que tenemos en Jerez, desde, bueno, como tú lo sabes, desde Parada y Barreto, Biceteli, Tudic, muchísimos mapas, el mapa de Suter, que es buenísimo, que es 1868 y tiene un mapa de pago allá en Jerez, descrito perfectamente. Parada y Barreto describe los tipos de suelo los tipos de variedades que encajan en cada pago y después ya llegamos al culmen, como sabéis, en el Cepero, que todos conocemos, que es un plano, para que no lo sepáis, parcelario de 1904 y se llega a la parcelación de viña por viña en el marco de Jerez. Esto hay muy pocas zonas y se pueden contar casi con una mano que la tienen en el mundo. Entonces, claro, por un lado tenemos que si es interesante o no es interesante y por otro lado tenemos la responsabilidad histórica de que eso lo tenemos que recuperar. Y creo que las dos cosas se pueden poner de acuerdo. Bueno, en todo caso, lo que es cierto es que casi todas las nuevas iniciativas que se van volcando por parte de productores pequeños pero también por parte de productores importantes hacen referencia a... Quizá históricamente el sistema de Solera ha sido como una gran barrera, ¿no? Parece que... Y desde luego los años 70, años 80, el enorme boom ha sentado sobre todo en marcas muy concretas, pues eso nos distanció de lo que ha sido nuestra historia. Pero, ¿pensáis en general que las bodegas tienen que apostar más por la comunicación de los pagos al consumidor? Manolo, ¿tú qué piensas? Yo creo que sí, porque de alguna manera... Hombre, reglamentariamente no está ahora mismo digamos la posibilidad de hacer el... el uso de los términos, por ejemplo, de la denominación de origen y demás, pero no cabe duda de que habría que trabajar ese tema porque de alguna manera... Bueno, pues vamos a dejar por un momento esta tertulia que acontece en el escenario del Teatro Villa Marta y vamos a seguir pulsando el ambiente que se vive en el patio de butacas, también en el hall de entrada del Coliseo Jerezano. Robert, cuando quieras de nuevo. Pues sí, aquí encontramos a más protagonistas, precisamente Antonio, como bien indicas, en el hall del Teatro Villa Marta. En esta ocasión les voy a presentar a Tomoko, ella es formadora de vinos de Jerez, del Consejo Regulador del Vino y el Brandy de nuestra ciudad. Además, ha escrito un artículo sobre los vinos de Jerez, precisamente, en Acueducto, esta revista que están viendo ahora en pantalla, y también podemos decir de ella que es coordinadora en Japón de International Cherry Week. Tomoko, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy contento de venir a Copa Jerez. Estamos en la octava edición de Copa Jerez. Sí. Ok, estamos inmersos en la octava edición de este evento internacional en torno a lo que es la gastronomía y también la inada con los vinos de Jerez. Sí. Cuéntanos un poco, Tomoko. Tú eres de, exactamente... Japón. De Japón. ¿Cómo empieza, Tomoko, tu amor o ese feeling, en principio, para con los vinos de Jerez? Oh, hace muchos años yo, primera vez, tomé vino de Jerez en Japón, un lugar de Sherry, se llama Sherry Club. Eso, pienso que, ah, este vino es buen maridaje con comida japonesa. Entonces, después de eso, soy yo totalmente enamorada con vino de Jerez. ¿Y cuáles fueron, a ver si eres capaz, Tomoko, de describirme con palabras las sensaciones que tú sentiste la primera vez que probaste un vino de Jerez? Sí, primera vez, eso, eh, tomé fino, entonces, eso, seco, ¿no? Entonces, uy, ¿qué es eso? Te llamó la atención. Sí, bueno, pero, este sabor de flor, es como, eh, oh, qué bueno, es con umami, mucho, interesante, yo pienso. Y, piensas también, evidentemente, que, bueno, se puede maridar con comida japonesa. ¿Es muy habitual eso? Sí. ¿O es algo novedoso? Sí, muy habitual, es, por ejemplo, tempura, es, ahora, tempura es moda en Jerez también, tempura es muy bueno y sushi, sashimi también, y eso, eh, yo sé, lo caso, dijo, con arugas también, muy bueno, como esto, entonces, oh, me encanta, vino de Jerez. ¿Y cuándo decides, eh, Tomoko, hacerte formadora de estos vinos? Ah, eh, yo, eh, participé, eh, formador de vino de Jerez en 2012. Uh-huh. Después, eh, yo, eh, participé, eh, eh, proyecto International Cherry Week. Eh, eres coordinadora de la International Cherry Week en Japón. Exactamente. ¿De qué forma desarrollas ese trabajo? Sí, eh, SNS, redes sociales, eh, explicó, eh, sobre eso vino de Jerez y eso tema de eso International Cherry Week. So, después, eh, 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 170 de veneciadores de oficial en Japón. Entonces, eh, los veneciadores y eso, formador de vino de Jerez y eh, aficionado de vino de Jerez eh, eh, participaron en este evento. Entonces, eh, máximo en dos mil catorce, eh, teníamos, eh, setenta, eh, eh, setecientos eventos. ¿Setecientos eventos? O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa, Tomoko. Sí, y después, más o menos, cada año tenemos, eh, cuatrocientos eventos, más o menos. Bueno, yo he dicho anteriormente que Tomoko ha escrito un artículo interesantísimo sobre los vinos de Jerez en esta revista, Acueducto, que además es una revista internacional y yo quiero que ahora mostremos, Tomoko, si te parece, ese artículo a todas las personas que nos están viendo, que además no son pocas y que nos cuentes, bueno, pues, ¿qué podemos leer? ¿Y qué has plasmado en esta revista en torno al mundo de los vinos? Ah. A ver, búscanos el, 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 Tomoko, búscanos el, el artículo. Sí, sí. Perdón. ¿Lo vamos a mostrar? Sí. Aquí está. Es totalmente japonés. Bueno, y ahí vemos, eh, un poco de, a ver, vamos a ponerlos aquí, perfecto. Eh, ahí vemos un artículo que, eh, realmente, eh, ¿qué cuentas en él? Uh-huh. Eh, ¿qué cuenta? ¿Qué cuentas en el artículo? ¿Qué escribes? ¿Qué has querido reflejar? Sí, eh, yo, eh, explico, eh, sobre, eh, los eventos muy importantes en Jerez Anual, y eso, cómo, eh, los jerezanos disfrutar su vino de Jerez. Es que, eh, libro de guía, de viaje, de España, no hay información sobre Jerez. Entonces, eh, quería, eh, presentar, eh, mi, eh, corazón de ciudad, Jerez, y vino de Jerez. O sea que tú, Tomoko, tenemos que decir que en su día, ya puedes cerrar la revista, eso es, eh, tú en su día, Tomoko, quedas enamorada de los vinos de Jerez y enamorada de la ciudad de Jerez también, ¿no? También, sí, exactamente, sí, muy bonito, sí, yo vivo en su centro de ciudad histórica, eso es muy, muy bonito, a mí me encanta. Y si tú, por ejemplo, eh, Tomoko, encontraras una persona que no tiene ni idea de lo que son los vinos de Jerez, eh, ¿cómo le cuentas que tienen que degustarlo? Al menos probarlo, para que luego sepan a la hora de, eh, un poco contar las sensaciones que han tenido, eh, puedan hacerlo con argumento y conocimiento de causa también, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo le cuentas tú qué es el vino de Jerez? O sea, yo nunca, yo no sé lo que es el vino de Jerez, ni nunca lo he probado. Tú me tienes que convencer. Ah, mmm, vino de Jerez, eso, mmm, tiene larga historia, con, eh, pasión, eso sí, eh, bebéis vino de Jerez, eh, creo que sí, eh, queréis enamorar, eso, bailar flamenco. O sea, Tomoko, que tú para convencer, eh, tienes que decir, según Tomoko, que, eh, eh, si probamos el vino de Jerez, nos vamos a terminar enamorando, bailando, incluso disfrutando del flamenco, que es un evento fundamental aquí en la ciudad de Jerez, ¿no? Sí, exactamente. Y siguiente, eh, quizás, eh, caballo. Hombre, caballos, yo siempre digo, Tomoko, que la ciudad de Jerez es conocida, eh, mundialmente por tres elementos fundamentales. Estamos hablando del caballo, el flamenco, y lo que nos trae precisamente este evento, que son los vinos. Sí, exactamente, eso, eh, para nosotros, eh, vino de Jerez, y flamenco, y, eh, los caballos, importantísimo. Entonces, eso, siempre, eso, cuando, eh, los japoneses, eh, vinieron aquí, siempre, eso, yo, ofrece, eh, las tres cosas. Hombre, también hay que contar que, en torno a lo que es el Festival de Jerez, son muchísimos, un número muy elevado de japoneses los que vienen a disfrutar de este, también, evento flamenco internacional. Sí, exactamente. Y unas cadenas de tele de japonesas, eh, eh, vinieron, eh, para grabar, eh, Feria del Caballo, también. Entonces, ahora, eh, por japoneses, eh, participar, Feria del Caballo, es como un sueño. Tomoko, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena, y, que disfrutes muchísimo de, de este evento, de esta octava edición de Copa Jerez, que además tenemos que decir, Tomoko, que tienes una, eh, ha llegado a ti, muy amiga tuya, que ha participado en una de las mesas redondas, en una de las conferencias. Sí, eh, mi amiga, eh, Momoko, eh, eh, he hablado, eh, muchísimas, eh, información sobre, eh, un sheriffá en Japón, eh, era muy interesante para los jerezanos, eh, no solamente los jerezanos, eh, 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 eh. Tomoko, muchas gracias. Muchas gracias. Y a disfrutar. Muchas gracias. Bueno, Antonio, como puedes comprobar, eh, curiosidades, eh, gente importante que se acercan a los vinos de Jerez, a estos vinos de Jerez que son internacionales, eh, en esta ocasión, por ejemplo, de la mano, eh, en Japón, de Tomoko. Pues claro que sí, muchísimas gracias, Robert Pazos, y del Hall del Teatro Villamarta a la primera planta donde nos encontramos, eh, ofreciéndoles este especial, recuerden, de dos horas de duración, mañana igualmente de esta octava edición de Copa Jerez que se celebra cada dos años. Si les presento, aquí ya ven en sus pantallas, él es Eduardo Ojeda, el responsable jefe de producción de Bodegas Estevez, además de José Estevez, además de enólogo y también miembro del equipo Navazos. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí con un poco de calor, eh, pero celebrando esta magnífica luz y este acontecimiento, ¿no? Claro que sí, además una Copa Jerez en la que ha querido hacer un hueco Eduardo Ojeda, sobre todo en esta jornada de ponencias y de mesas redondas. Muy interesante, se aprende muchísimo. La invitación la realizamos desde ya porque se arbitra un espacio aquí en la primera planta del teatro para toda aquella persona que quiera escuchar y ser testigo de estas conferencias. Sí, 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 yo creo que es muy interesante porque es un magnífico foro de discusión donde además participa muchísimas, muchísimos entendidos, ¿no? Y que, y además sobre temas que no se hablan todos los días, prefiero que es bueno. Pues fíjense, Josep Roca se lo decía, lo decíamos antes en directo, una conferencia que iba mucho más allá de lo gastronómico. Ya hablamos en, incluso, lo citábamos, neurociencia, antropología, emociones, muchísimo más. Es que el vino, eh, al final en la vida tienes que tener algo de amor y pasión por algo. Y no es solo un tema organoléptico de que esté bueno. Si te emociona es mucho más interesante. Así es, el otro día Joan Roca en Universo Santi precisamente aludía, como dato anecdótico, a esa película de dibujo animado de Ratatouille. Se pone nosotros, hacemos platos, intentamos contar historias que cuando se pega el primer bocado, Sorbo de Jerez, nos lleve a algún sitio de nuestros recuerdos y de nuestras emociones. Pues así es. Eso es lo que tiene que hacer un gran vino. Un gran vino te tiene que llevar, te tiene que hacer soñar con el lugar de donde nació la uva y donde se hizo el vino. Está aconteciendo ahora una conferencia, Jereces, la de pagos, albarizas, con pedigrí, título fantástico. Eduardo Ojeda es gran defensor del terruño en ese inicio de la elaboración, en la creación del Jerez. Sí, lo primero que hay que volver a decir, yo creo que es bueno seguir diciéndolo, es que el vino de Jerez es un vino y se hace con uva. Por lo tanto, la uva no es algo necesario, sino que es algo fundamental e importante. Tenemos que volver la mirada, la vista a la viña, tenemos que amar la viticultura, tenemos que volver a sentir en la ciudad esa fiesta de la vendimia, ese amor por la viña, que luego resultará también en amor por el vino. Sí, porque se ha reconocido, por muchos entendidos, por personas del mundo del vino, que es verdad que se había dado quizás en décadas anteriores un tanto a la espalda. Vivíamos de espalda, más mirando a la bodega y de espalda dejábamos la campiña. Sí, posiblemente, y ten en cuenta que la clasificación de los suelos de Jerez y de los pagos data del siglo XIX y está a la altura de las que se hizo en Borgoña y en Burdeos. Luego la olvidamos, pero intentaremos recuperarla de nuevo. Eduardo, casi por último, porque no queremos que pierda tampoco compás de este magnífico programa de ponencias, nos comentabas que mañana también tiene citas con la bodega, en este caso con Laguita, en Sanlúcar de Barrameda, en un acto entrañable. Sí, mañana tenemos, mañana, esta noche empieza la oferta de Sanlúcar y el miércoles, que es el Día de la Mujer, hoy venimos organizando en la bodega de la calle Misericordia, una bodega del siglo XV, preciosa, monumental, un acto donde invitamos a toda la mujer que vaya vestida de flamenca. Es la única condición. La única condición. La invitamos a pasar un rato allí, a una copa de manzanilla, y luego el tren se encarga de llevarlas a la feria. Es un acto muy divertido que nos demandan y que, bueno, son de las cosas que hay que hacer para que ese amor por la viña, la bodega y todo eso vuelva. Eduardo, fue un auténtico placer. Muchísimas gracias nuevamente por la atención que nos presta siempre a Onda Jerez. Gracias a vosotros. Pues vamos a pedir que se quede un momentito con nosotros, vamos a seguir disfrutando de lo que acontece en el escenario del Teatro Villamarta, y lo ven ustedes, Manolo Balcárcel, de Bodega Fundador, hablando y disertando sobre esos pagos al varizas con pedigrí. Digamos, cinco años en crianza biológica, donde ha consumido completamente lo que es la glicerina, los valores están por debajo de 0,5, pues sigue teniendo un extracto de 13,8 gramos por litro. Y eso es como consecuencia de la gran riqueza que tiene, digamos, desde el punto de vista de minerales, como pueden ser los tartratos, los sulfatos, los fosfatos, todo aquello que también le va aportando lo que es el suelo, ¿no?, de alguna manera. Y es una de las características que tiene este producto. Luego, como decía antes Willy, pues hay que verlo que este es más profundo, o sea, a la hora de catarlo y demás, incluso esas notas que quedan de cierto amargor cuando queda al final de la lengua, son características también, digamos, de ver ese extracto y ver también las notas características de la propia madera que tiene. O sea, es un vino, digamos, muy característico de ese pago. ¿Hay alguna pregunta? Desde aquí la habrá ahí con tanta luz. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Sí, aquí, por favor. Mi pregunta sería… Bueno, pues le vamos a presentar a uno de los protagonistas en esta mañana de ponencias en la octava edición de Copa Jerez, y es que en torno a las diez y media de la mañana acontecía, se lo ofrecemos en directo, la tertulia Jereces y modelos de negocios Sherry Bar y Vinos por Copas. La misma ha estado protagonizada por propietarios de Sherry Bar, que han tenido también esa visión prácticamente de montar el negocio, el primer negocio de ese tipo allá donde lo han hecho. En el caso de nuestro invitado Miguel Ángel Gómez, un gallegón de bien, se marchó hasta tierras australianas y allí abrió tapabino. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y como se suele decir, ¿qué hace un gallego en Australia? ¿Cómo fue aquello? Pues mira, no fui yo el pionero, fue un señor que se llama José Fernández, que ya llevaba allí 55 años, y que empezó hace 35 con el negocio de la importación de vinos. Y una de las importaciones que tuvo durante muchos años fue una bodega de Jerez muy conocida, que es González Vía, es una gran bodega. Y la segunda generación de este señor, que ya son australianos de nacimiento, su sobrino y su yerno, pues crearon una segunda aventura encima de los vinos, de la restauración, y montamos el primer Sherry Wine Bar hace ahora seis años, poquito relativamente. Sí, en agosto de 2012. Exactamente, sí. Y a raíz de ahí, pues fuimos creciendo y creciendo y creciendo, y ahora tenemos cuatro. Cuatro ya. Cuatro y una tienda, dos importadoras y la distribuidora. Y la verdad lo pasamos muy bien. Y el Sherry es un producto que a nosotros nos permite esa versatilidad, ¿no? Le decía antes en la ponencia que es un producto que es ancho, que es largo y alto, ¿no? En el sentido de que duran el tiempo, te permite abarcar casi todas las comidas, tal, y todo el tiempo de la comida, ¿no? Tanto te vale para la pre, como la comida, como la post, ¿no? Y por eso acompaña muy bien una sobremesa incluso, y si seguimos... Y media mañana, por ejemplo, con un medium o... Exacto. Y media tarde, y date cuenta que ya Australia el clima es muy similar al de aquí, permite la bebida refrescante, el rebujito, hay muchas cosas que hacer. Y luego el brandy, que el brandy también es una gloria de los destilados, ¿no? En España. Y también nos acompaña, o sea, nosotros esta tierra nos permite una gran versatilidad. ¿Cuántas referencias tenéis ahora mismo de media en estos bares? Nosotros ahora mismo importamos... De vinos de Jerez. Nosotros de Jerez importamos actualmente, creo que son tres bodegas, y una de Montilla-Moriles, para nosotros forma parte de una familia común de vinos. Pero a raíz, a mayores de lo que nosotros importamos para nuestros bares, también nos nutrimos de otros importadores. Y podemos andar rondando, no sé, ahora mismo igual las... creo que no llegamos, pero andaremos cerca de las 100 referencias, no son muchas. Bueno, pero no está nada mal. Cuando empezamos eran muchas referencias y era a lo mejor el 80% de nuestra carta. Ahora a lo mejor ya es, al abrir un restaurante más gourmet, ya no es tanto una... Sí, se ofrece una variedad de vinos del mundo, también más amplio. No, solo españoles. Españoles. 500 referencias de vino español. Bueno, la acogida entiendo que es buena, porque el negocio lleva abierto ya algunos años. ¿Qué piensan los australianos? Porque, bueno, es una forma de hacer patria, ya no solo de los vinos españoles, sino de Jerez. Y eso, permíteme que lo considere como algo impagable para un jerezano. Pues para nosotros consideramos que es impagable tener un producto como este, que nos permite... La última pregunta que nos hicieron antes a mí me supone la diferencia entre negocio y emoción. Para mí no existe. Yo necesito, o nosotros necesitamos, algo que nos transmita emoción. Jerez es un producto que está cargado de valor intrínseco. Hay un valor patrimonial, no es un producto industrial. Histórico. Exacto, hay muchas más cosas detrás. Hay familias, hay... Bueno, eso lo hay detrás de todos los productos, gracias a Dios. Pero Jerez especialmente nos permite ese... Vivencial. Sí, nos permite ese descanso un poco de creer en lo que haces, de salir un poco del negocio e ir a lo emocional, a la parte emocional que también la necesitamos. Muchas veces cuando creer en lo que estás haciendo es muy importante. Y Jerez y otras muchas bodegas españolas nos ayudan a seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Y por eso el trabajo al final se acaba convirtiendo en un placer, ¿no? Se acaba convirtiendo en... No te das cuenta que están pasando las horas porque estás en un... Disfrutando. Una vez escuché hablando de Japón, bueno, que podría ser, el Jerez podría ser como el sake estableciendo la comparación por lo bien que iba con algunas comidas. Yo no sé si el Jerez en Australia es bien acogido también en la cultura propia del australiano. Sí, el Jerez, yo si no recuerdo mal aquí hace unos 7, 8 o 10 años o no sé exactamente ahora cuando hubo una polémica con la denominación de origen porque en Australia se plagió o se copió el... Vale. No se plagia aquello que no gusta. Es decir, no se copia aquello que no... Es la mejor respuesta. ¿Entiendes? Es decir, nadie copia Casios pequeños, copia Rolex de oro, ¿entiendes? Se suelen copiar las marcas que realmente son atractivas, ¿no? O que dan un atractivo al público y eso es un... Creo que contesta perfectamente. El público australiano, como público sajón, se encuentra cómodo en el Jerez porque de alguna forma le suena, ¿no? No es algo totalmente extraño, ¿no? Y le permite, pues, una pequeña confianza en el sitio donde está, estar un poco más relajado, ¿no? Miguel Ángel, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, lo decimos como el resto de invitados y agradecerte nuestra... La presencia, tu presencia aquí entre nosotros y que, bueno, ahora marche usted a tierras gallegas por motivos muy distintos a esto del vino. Sí, bueno. Y bueno, es que... Brindaremos de todas formas, ¿eh? Brindaremos por la vida y por lo vivido. Por la vida, exactamente, y por lo vivido. Y con un buen Jerez, seguramente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy amable. Y nosotros vamos a retomar, si les parece, otro momentito de esa conferencia inaugural de Josep Roca Fontané. Esa suma de umami, glicerina, sal, color rojizo con un joven oloroso de añada. La kombu, que necesita esa glicerina para expandir porque tiene muchísima potencia. Antes lo hemos visto, analizado, kombu de azúcar, wakame, etcétera, etcétera. También lo he hecho con hierbas de nuestro entorno, de las 400 plantas que tengo en mi territorio, a 50 kilómetros de la redonda, que hemos estado estudiando los últimos ocho años y que recolectamos dos veces a la semana. Pues aquí hay dos que para mí van muy bien con los vinos de Jerez y que combina muy bien. Utilizamos para elementos que tienen sumas de frutos secos, como es la ajedrea. Y aquí también el Arrayán, que llamamos nosotros Murtra. La cocina del Jerez. Esto es lo que yo estoy utilizando en casa y que sería como una posibilidad de hacer en las cocinas de los restaurantes. Utilizar la albariza como suelo para poder hacer destilación hidrosoluble, hojas de palomino secada y luego frita en tempura, salmuera o en encurtida, salmuera para hacer como rellenos o encurtida. El caviar de racimo, que es como el momento en que está ahora la uva, que está como si fueran guisantes, no, perdón, cuando está haciendo el cuajo. Guisantes de uva es este que ya está en forma de guisante. Uvas de temporada en palomino, en verde, para hacer verjus, en vendimia, en asoleo o bien uvas calcificadas con caolín. Uvas con carbónico endógeno y exógeno. Esto quiere decir, utilizar en el momento que tienen fase prefermentativa, te puedes encontrar que hay uvas que tienen gas dentro. Se está haciendo el vino dentro de la uva y es un momento muy mágico. Destilación de los ollejos, masa madre para pan, con la pepita, hacer las tostadas, que son muy buenas, como si fueran sésamo, aceites de pepita de uva. También compuestos del vino, del velo, tartratos, las lías, la madera, también tanino líquido, también se puede utilizar el tanino líquido de roble, comestible, virutas de madera. También, pero esto lo encontramos en Argentina, madera comestible. Y aquí veis aplicaciones tradicionales que se han hecho siempre. Gelatina, flambeado, granizado, saballón, reducción, maceración, merengue, también azúcar candy. En este caso lo hacemos con un aguardiente que es el que os he dejado un botecito pequeñito para que probéis. Hay una gota, como he visto ahora, una gota solo para que os aromatice. Es un aguardiente hecho de vino Pedro Jiménez. Cuando queráis lo probáis, cuando queráis lo probáis. Estas piedras candy pueden ser piedras de suelo de la variza. Así es, una gota. Y tenéis un aguardiente hecho de Pedro Jiménez, de vino Pedro Jiménez. No se puede probar, no se ha hecho, yo no sé qué se ha hecho alguna vez. Se hacen normalmente aguardientes de la uva para hacer una crianza y envejecerlo en barricas de Pedro Jiménez. Lo que yo he hecho es hacer un destilado de Pedro Jiménez vino envejecido, que tiene el color claro, lágrima, transparente, pero tiene la capacidad de poder mostrar el recuerdo de un vino que todos tenemos en mente, en el que hay ese Pedro Jiménez también en el paladar. Bueno, con las nuevas tendencias, vanguardia materialista en la cocina del vino, nuevas tendencias, pues algunos de los métodos. Aquí veis deshidratadora, uvas secadas, un merengue seco de oloroso, con el rotaval, esta extracción hidrosoluble de un destilado de tierra de albariza, pero también en este proyecto que llamamos Ars Natura Líquida, en el que estoy haciendo destilado de lías finas de muchos vinos de distintos lugares de España, pues en este caso también esto es, concretamente es un destilado de Pedro Jiménez. Ars Natura Líquida es el nombre con el que desarrollo, pues ahora ya más de 50 aguardientes y licores hechos en casa, también bebidas fermentadas. Destilado de vino Pedro Jiménez, lo habéis visto. También otro fenómeno interesante para el futuro será el trabajo con altas presiones. Es algo interesante para poder vender mostos conservados con tiempo de caducidad largo de zonas concretas. Tomarte un zumo de uva de una zona vinícola puede ser algo en el futuro muy interesante. También la idea de poder hacer vinos sin sulfitos, sin protección, pero con alta presión, también es algo que puede ser muy interesante. De momento está en el mundo de la gran industria alimentaria, hemos trabajado también desde Selle con altas presiones para erradicar el norovirus de las ostras y es algo realmente interesante. Ya he hecho la presentación, simplemente vamos a introducir... Bueno, pues no sabía yo, señoras y señores, aunque lo hemos comentado varias veces a lo largo de esta retransmisión, que los pagos tenían pedigrí, pero que bien suena el nombre de esta ponencia múltiple, si ustedes me permiten, o tertulia, que han mantenido, entre otros, los senólogos Manolo Balcarce, Salvador Guimerá, con la conducción de ese acto de César Saldaña, director general del Consejo Regulador, y de esta persona que se encuentra a mi lado en estos momentos, él es Willy Pérez, de Bodega Luis Pérez. En esta casa ha participado en numerosas entrevistas, cosas que le agradecemos una vez más porque quiere estar con nosotros, nosotros se lo solicitamos. Willy, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues mira, acabo de terminar ahora mismo la charla, ha estado bastante bien, hemos hablado un poco de todo esto que nos está comentando, del pedigrí de los pagos, cada uno exponiendo un poco el pago del vino que traía, y contando un poco la historia del marco de Jerez y cómo tenemos esa responsabilidad histórica de recuperar ese patrimonio vitícola. Un patrimonio que es ciertamente muy distinto en el siglo XX a lo que se presentaba en siglos anteriores, en cuanto a variedades de uvas, es decir, hoy domina la Palomino, si me permite, pero en el siglo XIX podíamos hablar largo y tendido de otras muchas variedades. 43 variedades teníamos de las cuales... 43, en la Campiña Jerezana. ...de las cuales, además, cada uno se ubicaba en un pago, dependiendo un poco la resistencia calcárea que tenía, el tipo de vino que se quería hacer, da cuenta que las criancias biológicas, verdad, que se hacían más con Palomino y Pedro Jiménez, pero los olorosos, que hoy seguimos haciéndolo solo con el monocultivo de Palomino, se hacían con tres o cuatro vinos, mantúa, cañocazo, perruno, que eran las variedades que entraban dentro de los vinos de oxidativa. Con lo cual, al final, Antonio, lo que hemos perdido es un patrimonio de diversidad, que es precisamente la palabra clave en el mundo del vino si quiere estar en la alta gama. En la alta gama. Importancia del pago. Los ciudadanos, los telespectadores que nos estén viendo, tienen que pensar que no toda la tierra mantiene unas características similares igual, son iguales, eso afecta, esto no es recoger la uva, es decir, esto es uva Palomino y es la misma que la de aquella tierra. Para nada. ¿Cuáles son los matices para que los telespectadores capten también de la importancia del pago según la zona en la que se encuentre esa...? Para los que están en casa, y es muy sencillo entenderlo, al igual que son diferentes los vinos de Rioja o los vinos de Rivera o los vinos del Priorato, los vinos de Jerez tienen una cualidad que es muy extraña dentro del mundo del vino, que solo tienen las grandes zonas, las que digamos son las Champions League, que dentro de la misma zona se pueden distinguir muchos sitios diversos, y eso es por el océano, que está en un punto frío, que conforme te acercas te cambia. Tú date cuenta que desde Chipiona a Trebujena, que solo hay 28 kilómetros, que son los márgenes casi de la migración de origen, desde el punto Chipiona, el más atlántico, a Trebujena, el más interior, casi se duplica la fotosíntesis de la planta. Con lo cual, es una diferencia de 28 kilómetros que casi equivale a Trebujena y Galicia. Con lo cual, imagínate la diversidad de vinos que puede dar. Para que se entienda en casa, pues uno, los vinos costeros son muy verticales, tú te lo tomas un trago muy fácil, menos grado, más acidez, te lo bebes, te ves en una sentada, pum pum, una botella, fácil, como nos gusta a nosotros. De tertulia. Y los vinos de interior, son vinos mucho más expansivos, más horizontales, decimos, hablamos del músculo sápido, tienen mucho sabor, cuando te los bebes no te caen delante, como estos vinos que son más frescos y más ligeros, sino que se te quedan, correcto, se te quedan en la garganta, se agarran, son más concentrados. Y de ahí han venido, pues, gran parte de los grandes, bueno, son los pagos de Macha Nudo, los pagos de Carrascal, gran parte de los grandes vinos, porque estos vinos añejan mejor. Ese cuerpo, tú sabes que los vinos en la botella, tarde o temprano acaban cayendo, se van perdiendo cuerpo, van precipitando, esos grandes vinos con mucho cuerpo hacen que tú puedas tener los 10, 15, 20 años en la botella, que yo no sé si desde casa quieren esperar tanto. Pero antiguamente en el marco de Jerez es verdad que los vinos, y tenemos testimonio, y hay grandísimos restaurantes ahora mismo en España que lo están haciendo, y tú lo sabes, que están guardando botellas viejas. El Ferroca está ahora encantado con guardar botellas, y está la caza de captura de botellas viejas sin abrir. Pero sabes además lo bueno, que en Jerez tenemos botellas viejas, es muy complicado en el resto de España, a salvo zonas como Rioja, que empieza quizá fuerte justo al final del siglo XIX, en Jerez tú puedes encontrar muebles, bares de gente que ha trabajado embotellado. Oye, pues yo tenía mi tío y abuelo que estaban en la botella de dos meses, ponte, y te encuentras tú ahí una botella de botellas... La tradición de mostradores, ¿verdad? Sí, sí, siempre, y además te lo encuentras en cualquier comercio, a lo mejor te lo encuentras en Cataluña, o te lo encuentras en Santander, y te encuentras botellas que tienen 80 años, que eso dentro del mundo del vino es una locura, se pagan cantidades astronómicas y en Jerez lo tenemos. Seguro que los que nos están viendo de casa ahora mismo están pensando, pues yo tenía a mi abuelo una botella ahí metida. No todos los vinos viejos son buenos, pero las grandes marcas, las que se hicieron con grandes vinos, ahora mismo son vinazos. Increíble, ¿eh? Lo que nos está descubriendo ahora mismo Willy Pérez. Yo creo que ahora mismo hay muchísimos rezaros que están buscando en el mueble bar de sus casas. Que no piensen que se van a encontrar un fino, pálido, tal, pero se va a encontrar la vejez de la botella. Y respecto a su origen, poco, poca similitud. ¿Sobre el origen del pago? No, sobre el origen de la propia botella, cuando se embotelló ese vino, ha variado considerablemente. Los vinos van cambiando, pero la esencia, lo que hablamos de la geometría del vino en la boca, es decir, los pagos costeros, como he dicho antes, siempre caen delante, son más frescos, y los pagos de interior caen a la garganta. Esa misma geometría se conserva incluso en las botellas viejas. Podemos encontrar diferencias incluso en la parte alta de un pago respecto a la baja, ¿no? O sea, en esa distancia que pueden ser, pongamos 150 metros. Sí, las diferencias son enormes. Date cuenta que en la parte baja, bueno, esto ya nos tenemos que meter un poco más en teoría, pero en la parte baja tienen más barros y la parte alta, y además se pueden ver cuando ustedes, que los que estén en casa, cuando vamos a comer a las ventas y vamos al domi y tal, y nos fijamos en los cerros del marco de Jerez, se puede ver perfectamente como la parte baja es mucho más oscura, y conforme te vas yendo arriba es mucho más calcáreo, mucho más albariza, más diatomea, y eso hace que los vinos, bueno, con una explicación larga, sean distintos. El caso es que si cogemos una misma uva palomino de un pago y de otro, la diferencia de sabor es clara, digamoslo así. Es clara, es clara. Y además tenemos que... La finura es... Son diferentes, para diferentes momentos y para diferentes maridajes. Entonces, al final, ¿cuál es mi sueño? El sueño de muchos de los que estamos aquí, pues, encontrar un tabanco con una pizarra que diga, fino, machasnudo, fino, carrascal, finca tal, fino... No haya que ponerle marca, sino por el propio pago, claro. Sobre todo para vinos que se tienen y se tienen que tender a tomar más jóvenes, más frescos, ese mundo que está emergiendo ahora en Jerez, que es precioso, que es el vino blanco con algo de biológica, para que nos entiendan bien. Estos mostos que tomamos, pero con algo de añejamiento, vinificados en botas, con su botella, esos vinos que se vendían antes en Jerez también y que son de consumo muy fácil. Esa pizarra de esos tipos de vinos sería fabulosa y maravillosa, sobre todo al mercado internacional que quiere y desea tener más especificidad. Los genólogos, que sabéis todo esto, ya vais clasificando esa uva y después orientáis los vinos según su finura y demás. Además, ¿por qué digo esto? Porque ya la clasificación de un vino para cuando se decide, para crianza biológica, pues este lo vamos a hacer para Montillao, dejarlo para Montillao, loroso y demás, ya nace en la propia albariza y en el propio pago. De hecho, yo considero un buen genólogo el que no toca nada la uva. Entonces, al final, mira, hace poco yo intenté vinificar, no sé si te suena, la bodega Sancho y Fino el Caribe, que era uno de los grandísimos finos de la historia del marco de Jerez, del pago de Añina, una bodega extinta que acaba comprando Domé en los años 70. Bueno, una historia. Yo quería reproducir un poco este vino, ¿de acuerdo? Era el Fino el Caribe de los años 40, que para mí es uno de los vinos míticos que ha construido la historia del marco de Jerez. Y en el año 2016 me fui a Salva Espinosa, que es el dueño de la finca del Caribe. Oye, Salva, déjame comprar uva, que quiero hacer una prueba tal, quiero reproducir el Fino el Caribe. Bueno, Antonio, yo el 16 fue un año cálido, hubo mucho levante, no sé si te acuerdas, era un año que al final del verano, una levantera, se concentró mucho la uva, porque acaba perdiendo agua, el vino es muy concentrado. Entonces, él solo, la uva sola, y perdóname que le dé vida a la uva, pedía ser un oloroso. ¿Por qué? Porque terminó la fermentación con casi 16 grados y pico. Es una locura, es una locura. Entonces, claro, directamente ya la biológica ahí es muy complicada, si es que llega a criar, y ya es que directamente los aromas que tenían eran aromas oxidativos. Entonces, cuando tú quieres vinificar entendiendo bien tu clima, tu sitio, tu finca, tienes que intervenir poco. Si intervienes mucho, al final es como el maquillaje, te maquillas y no ves lo que hay debajo. Entonces, la tendencia mundial es ver lo que hay detrás, maquillar poco. Una vez escuché, no sé si valía lo de esto, pero que al vino, en el proceso de elaboración, de creación del vino, habría que abrirle puertas e irlo conduciendo si acaso, pero no cerrarle ni hacer grandes extremos, o variar en extremos, ese camino natural, entre comillas, del vino. Antonio, al final es como todo, y como el arte en general, los que nos dedicamos a esto entendemos a buscar el paralelismo entre el vino y el arte. O sea, el vino forma parte de la gastronomía, al igual que lo que están dando hoy, están hablando grandísimos gastrónomos y educadores, Pitu Roca, que acaba de hablar. Llega un momento donde si eres muy aficionado, igual que todos, si eres aficionado a la música, o eres aficionado a la escultura, empiezas a trascender determinados pensamientos, en donde tú buscas algo más. Aquí pasa exactamente igual, son tendencias al final. O sea, tú quieres modificar el vino y durante los últimos 15 o 20 años hay una tendencia más intervencionista, tanto en la cocina como en el vino. Era toda esta cocina molecular donde tú ponías muchas cosas y al final te tomabas una caballa que parecía como un huevo, una castaña o una caballa. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Pasaba lo mismo en el mundo del vino, donde se ponían maderas muy nuevas y todo lo externo acababa influyendo demasiado en el mundo del vino. Ahora mismo se ha vuelto un poco a la tendencia del producto básico, que aquello sepa a lo que es. Y después tú puedes maquillar un poco, pero solo maquillar... O complementar. O complementar, pero siempre en la tendencia de lo que el producto te está pidiendo. Willy, has hablado antes y hace un apunte que a mí me parece muy interesante, que es el del, yo lo llamo el vino joven de Jerez. Sí. ¿Qué futuro próximo tiene? Poco a poco ha ido abriendo determinadas puertas de manera, siempre nada es fácil, dificultosa, pero parece que la realidad del marco de Jerez, si me permite, está más receptiva hacia lo que yo entiendo también, aparte de la calidad del vino, que doy por sentada a un nicho de mercado importante a la hora de comercializarlo y que lleva el prestigio de la tierra de Jerez. El vino blanco, se llamaban vinos de pasto, y fueron los nombres que, como tú sabes, tuvieron en el siglo XIX, no sé si el nombre es más bonito o menos bonito, pero a mí en todo caso me parece que es un nombre que tenemos que recuperar, los vinos de pasto de Jerez, eran vinos blancos, era lo que entendemos hoy como un mosto, pero con crianza, no fortificados, no llegaban a 15 grados, o 17, o 18, los que fueran según el tipo de crianza, sino que era un vino blanco, que tú elaboras, pisa tu palomino, que tiene 12 grados, bien, que tiene 12 y medio, que tiene 11, y después le das cierta crianza. Y en eso, pues, seis meses de biológica, ponle seis meses de biológica a seis meses de bota, sin biológica, llenando la bota entera. Entonces, hay un... Pero estaremos en algo similar, para que entienda el público, a algunos vinos blancos de la zona de la tierra de Cádiz que se toman. Sí, es una cosa muy parecida, pero siempre con la cosa más importante de que la identidad esté detrás. Está claro que la palomino tiene muchísima identidad, si está en Albariza tiene mucha identidad. Cualquiera de los que estamos aquí en Jerez o nos estén viendo, cuando coge una copa y eso es palomino calcáreo, aunque se crea que no sabe vino, va a decir, este es el mío, porque es el vino de casa, es el vino nuestro vino, lo tenemos memorizado todos. Entonces, esa identidad es lo que hablo de que tiene que estar en el vino. Entonces, si tú haces un vino blanco, lo fermentas frío, le añades levadura y aquello empieza a soltar un montón de fruta y parece una chardonnay o parece una verdejo, aquello no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que sea un vino que todos conozcamos por Jerez, todos digamos, esto es lo nuestro, tiene un poco de biológica, tiene un poco de oxidativa, vale, pero también encuentra un vino blanco dentro y es un poco una cosa que tiene que empezar desde la base del Jerez para que muchos consumidores, que a lo mejor no se adaptan al Jerez, que del Jerez demasiado, puedan pegar ese primer escalón en este vino blanco. Y que es realidad y de calidad de la zona. Correcto. Por último, Willy, pues nos vamos a marchar a otros puntos dentro del Teatro Villamarta. ¿Qué tal este foro internacional en esta jornada y qué tal está Copa Jerez? Increíble, increíble. Si tú ves los ponentes, ves la ponencia de Pitu, bueno, acabamos de empezar a rodar ahora mismo, me lo preguntas después cuando termines, seguramente te diré lo mismo, porque viene Chartier, vienen ponentes muy, muy, muy gordos, pero las ponencias ahora mismo son de nivel mundial. O sea, esto, pones esto, lo pones esto mañana en París o lo pones en Nueva York y los ponentes son de nivel mundial. Entonces, vamos, no yo ni mucho menos, pero sí los que tienen sus ponencias exclusivas, que son de una hora, una hora y pico, son increíbles. Pues, Willy Pérez, muchísimas gracias. Saludos, por supuesto, a esa gran bodega que es, bodega Luis Pérez y al Patriarca. Muchas gracias. De todos los compañeros de esta casa y a disfrutar de lo que queda de Copa Jerez. Lo intentaremos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a retomar la conexión con Robert Pazos, que se encuentra en algún lugar del Teatro Villa Marta, cuéntanos. Pues el lugar ya lo sabe, Antonio, nos encontramos en... Y si no lo sabéis, yo te lo reitero. Pero recuerdo, estamos en el hall del Teatro Villa Marta, donde tenemos la oportunidad de hablar con algunos invitados que, de alguna forma u otra, están vinculados al mundo de los vinos. En esta ocasión hablamos con Salvador Pineda, hacemos referencia a Ruta 7, y haciendo referencia a Ruta 7, yo les adelanto que son rutas en 4% por las viñas de Gerez. ¿O no es así, Salvador? Buenos días. Hola, buenos días. Unas rutas, yo pienso que a estas alturas de la película se han hecho bien conocidas y es rara la persona que no haya disfrutado de ellas. Bueno, en ello estamos. Ya este es el quinto año realizando este tipo de servicio. Como sabéis, es una idea original que dentro de Ruta 7 era un poco la ruta más importante, lo tenía muy claro. Y la verdad es que está teniendo muy buena aceptación. La verdad es que ya son muchas personas las que han pasado por Ruta 7 haciendo precisamente esta ruta. La gente se va muy contenta. De hecho, me acaban de dar ahora mismo, este año 2019, la excelencia de Triadvisor. Enhorabuena, felicidades. En parte de ello, gracias también a esta ruta, a la ruta de las viñas. Y ya te digo, la gente se va contenta y yo creo que es una ruta bastante completa. ¿Y qué encuentra? Porque nosotros, si nos ponemos a hablar de las rutas que tú realizas en 4x4, Salvador, existen varias. ¿Por qué destacan tanto las personas que disfrutan de la ruta, Salvador, esta del conocimiento de lo que son las viñas de Gerez a través del 4x4? Bueno, a ver, evidentemente, quien nos viene a visitar, ya sea porque ha venido en otras ocasiones, o es la primera vez que viene a la comarca, alcalde y la provincia de la zona, se conoce por el Sherry Wine, se conoce por el vino de Gerez. Mucha gente, esa es la referencia más importante. Entonces, lógicamente, relaciona Gerez y todo lo que es la zona y la comarca con el vino. Entonces, una de las rutas, precisamente, que más aceptación tiene es esa, porque quieren conocer el terreno. O sea, vienen a visitar las bodegas, que, como sabéis, somos la denominación de origen, la número uno en visitas a nivel nacional, y quieren conocer de dónde viene esa materia prima. O sea, tenemos la bodega, que es magnífico, pero ¿dónde está la uva? ¿Dónde está la materia prima? ¿Dónde están esos mares, esas olas de viña? Por eso funciona, porque, precisamente, lo que yo le hago es un tour por todas las viñas del marco. Estamos en la teoría, ¿vale? Para aquellas personas que quieran ir a la práctica, pues, evidentemente, tienen que montarse en el 4x4 y a disfrutar de las viñas. Pero, para aquellas personas que les falta información, cuando hablamos de estas rutas en 4x4 por las viñas de Gerez, ¿a qué nos referimos? ¿Qué aprende? ¿Qué les enseñas? A ver, yo, como siempre digo, lo que se utiliza es un vehículo 4x4 porque nos metemos por camino, sin ningún tipo de dificultad, no es una ruta de aventura, es una experiencia turística, como yo siempre comento, no solamente esta de la viña, sino todas las cosas que, las rutas que yo realizo son experiencias turísticas. Vamos muy despacio, vamos muy tranquilos, vamos parando muchas veces, y lo que, lógicamente, es un contenido teórico importante. A principios nos remontamos a los fenicios, nos vamos a la zona de Doña Blanca, hablamos de la bahía de Cádiz como era hace 3.000 años, de quienes nos trajeron las primeras cepas, el origen de los vinos de la comarca, bueno, del marco, siempre digo, no comarca, el marco, ¿no?, como le decimos aquí. Entonces, empezamos desde esa época y vamos evolucionando a través de los tiempos, de los siglos, les voy explicando en teoría, con imágenes y sobre el terreno, que lo están viendo físicamente, esa evolución hasta nuestros días. Y luego ya poco a poco nos vamos metiendo por zona de viña, muy despacio, y ya vamos hablando del territorio, de las labores, del campo, de la tierra, del clima, de todos los factores que influyen para esa maravillosa que tenemos como nuestro querido vino. ¿Y qué es lo que más inquieta a los visitantes? Pues no sé, ¿qué preguntan? Las incógnitas que normalmente quieren saber y que... Pues bueno, Salvador, ¿y esto por qué sucede? ¿Y qué les inquieta a los visitantes? Depende, depende del cliente. Hay clientes de todo tipo, hay clientes que no saben nada del vino de Jerez, hay clientes que sí saben ya del vino de Jerez, y ya son preguntas un poquito más específicas, ¿hasta dónde yo puedo llegar? Entonces depende del tipo de cliente. Pero en general, a todo le empiezo desde la base, porque hay muchos de ellos que inclusive, en algunos casos, poco, no saben que Sherry y Jerez son lo mismo. O sea, a lo menos están en Cádiz, son clientes que están en Cádiz, los recojo, los llevo de ruta, y dicen, ah, pero Jerez y Sherry son lo mismo. Sí, es lo mismo, es curioso, ¿no? Entonces, empiezo desde la base, y muchos de ellos no saben que tenemos tanta variedad de jereces, y que se pueden maridar con todo, como yo le insisto mucho, el jerece se puede tomar desde los aperitivos hasta los postres, ¿eh? Son tres uvas, y desde ahí, dependiendo de las crianzas que se hagan y de los procesos que se hagan, lo podemos tomar con todo, entonces, desde la base, y hay muchos que no lo conocen, ¿no? Me apoyo en folletos, me apoyo en información, para que, desde el principio, y ya dependiendo del tipo de cliente, así ya voy, o bien, dos citas más básicas, o ya cositas un poquito más avanzadas, hasta los ciertos límites, lógicamente. ¿Y cómo se desarrolla lo que es la visita completa? ¿A qué hora empezáis? El horario se adapta al cliente, ¿eh? Puede ser por la mañana, puede ser por la tarde, hasta la puesta de sol, dependiendo del cliente. Normalmente, yo tengo dos tipos de tour, uno de dos horas y media, más corto, que lo intento, lo he hecho de esa manera, para poderlo complementar con una visita a una bodega. Es decir, en dos horitas y media, si empezamos temprano, a las doce, doce y media de la una, te dejo en la puerta de la bodega. Entonces, en la misma mañana, podemos ir al campo, vas a ver las viñas, y luego te dejo en la bodega, que es solo ideal. Y luego tengo una más completa, que son tres horas y media. Esa ya ocupa toda la mañana, ocupa toda la tarde, hasta la puesta de sol, y simplemente ha recorrido un poquito más largo y se ha ampliado un poquito más. Hemos hablado en esta ocasión de estas rutas en 4x4, por la viña de Jerez, pero yo he dicho anteriormente, en el Salvador, que dispones de otros tipos de rutas. Efectivamente, tengo la ruta por las marismas, que también coge parte de las viñas de Jerez, porque pasamos por Trebujena, como sabéis, también están en los pies del marco, y hacia las marismas de Sanlúcar, de Trebujena en Sanlúcar, la ruta hacia los pueblos blancos, lo que pasa es que yo le doy mi toque especial, mi toque distinto, la ruta del toro, igualmente, también le doy distinto, se pone en la playa o no, y la ruta, los parques antiguos, los arcos no caben, que tengo una más al norte y otra más al sur. Deben, la ruta se lleva a cabo a través de grupos, ¿máximo cuántas personas? Máximo seis personas. ¿Seis personas? Sí, yo seis personas. Que son las que entran en el 4x4. Efectivamente. Normalmente o habitualmente, ¿cuál es la zona que tocáis? Bueno, de ejemplo, empezamos por... que ahí no hay viña prácticamente, pero sí, es interesante para el tema de la... explicar lo que es la vía de Cádiz, la... congelar el comercio. Solo ya nos metimos por zona del... comenzamos por zona del Puerto de Santa María, por los tercios, y luego ya vamos avanzando por Barbaína y llegamos hasta Macharnudo. Salvador, ¿y cómo es la idea de llevar a cabo estos tours en 4x4? Bueno, estos... yo empecé en este tema de la naturaleza hace ya, pues, unos 25 años. Mejor no recordar. Son muchos. Ahora que estamos aquí en Jerez, vosotros lleváis años haciendo un gran trabajo. Bueno, pues, estábamos teniendo unos pequeños problemitas ahí con esa parte final de la entrevista de Robert Paz, al responsable de Ruta 7. Permítanme que les comente hasta ahora, lleva un pequeño retraso el programa de ponencias, pero está teniendo lugar en el escenario, ahí lo ven, una importantísima, una de las grandes ponencias también, tertulias de esta... de este programa, de la octava edición de Copa Jerez. Nos estamos refiriendo a la experiencia de Jerez en un tres estrellas Michelin. Los ponentes, Carlos Maribona, y lo ven, crítico del grupo Bocento ABC. También tenemos a Miguel Ángel Millán, sumiller del restaurante Diverso, y a José Antonio Navarrete, su homólogo del restaurante de Quique da Costa. Dos restaurantes con tres estrellas Michelin. Si les parece, vamos a quedarnos con un rato de estas... un fragmento de estas ponencias que ahora mismo acontecen en el escenario del teatro. Al fin y al cabo, sus vinos. En ese aspecto, desde mi punto de vista, creo que el marco apoya a lo que es la restauración con lo que es sus vinos. Y de hecho, esto creo que es una de las mejores exposiciones del apoyo que recibe lo que es la gastronomía dentro de lo que es el marco de Jerez. Me gustaría opinar, o que todo el mundo opinara igual que opino yo. Es decir, igual que decía que quizás nosotros somos la pirámide, me gustaría que la base de la pirámide se sintiera igual que nosotros nos sentimos apoyados. Es decir, que ellos tengan el mismo conocimiento que nosotros tenemos y el mismo apoyo de que supongo que todas esas bodegas, al igual que a nosotros nos abren las puertas, ellos se sienten acogidos en las bodegas de igual modo. Yo siempre he dado con gente muy generosa que me ha abierto las puertas, que me ha enseñado, que me ha mostrado y que me ha ayudado a entender. Yo sí me he sentido apoyado y arropado siempre. Yo por eso muchas veces digo que posiblemente se habla de vinos de generosos y tiene una parte técnica de por qué se llaman vinos generosos. Pero pienso que los vinos de Jerez no pueden ser de otra forma y pertenecen a los vinos generosos. ¿Por qué? Porque son los vinos más generosos del mundo y porque los vinos, como decía en lo que es el vídeo, hay una parte que es el alma y el alma de la gente de Jerez es generosa y sus vinos son generosos. Muy bien, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta aprovechando que tenemos aquí a estos dos cracks. No veo nada, pero vamos. ¿Alguien? ¿Alguna cuestión? Ahora que están a mano. Yo sé que están por ahí concho a ser y supongo que quedará hacer alguna. Aquí ahí abajo. ¿Tenemos, Pepe, ¿tenemos micrófono? Sí, sí. Tenemos otro micrófono en el otro lateral de la sala. Buenos días. Felicidades y enhorabuena por todos los mensajes y el trabajo que hay detrás de esos mensajes que vienen haciendo líderes de opinión como son sumilleres de esta categoría. Una pregunta que siempre hacen más que una pregunta, es una afirmación que nos hacen muchos enamorados del vino de Jerez es el precio tan alto que se cobra en hostelería, que es justificado por el stock. Ya sabemos que hay muchísimas razones que explican los altos precios por copa. Entonces, ¿hay posibilidades de realmente afinar esos precios o no son disuasorios como para que la gente deje de tomar o descubrir magníficos vinos de Jerez? Un poquito. Voy a contestar yo el primero porque yo como cliente de restaurante a mí me parece que los vinos de Jerez son un regalo. Quiero decir, independientemente de lo que cueste cada botella, esos vinos con ese nivel en cualquier otro país del mundo, aquí no digo que se regalen pero desde luego son precios bastante mínimos, con lo cual no me parece que estén muy sobrevolos. Otra cosa es que algunos restaurantes apliquen ya unos márgenes un poco excesivos que no es el caso por lo que sé de los dos. En cartas de vinos internacionales además que os estás comparando con vinos de todas las zonas del mundo son vinos que a mí me parecen muy económicos me parecen muy económicos creo que de hecho el caso es el contrario que si queremos que sobrevivan y que estos vinos permanezcan durante muchísimos años y podamos seguir disfrutándolos y los que amamos estos vinos debemos aceptar que tenemos que pagar precios superiores por ellos. Para mí es muy sencillo igual que usted dijo una pregunta que a su vez es una afirmación ¿qué precio tiene la felicidad? ¿qué precio tiene el tiempo? ¿qué precio tienen las personas? Las cosas son intangibles y eso Jerez tiene cultura historia tradición personas almas y como último un trago que te da felicidad y eso para cualquier persona tiene un precio pero para los vinos de Jerez no tiene ninguno. Había otra pregunta aquí sí y acabamos con esta Buenas tardes y muchas gracias en primer lugar yo quería preguntar aquí los aficionados y los conocedores del vino de Jerez normalmente tendemos más a consumir vinos secos pero creo que la inmensa mayoría de los consumidores van más por olorosos medios olorosos dulces y dulces pensáis que esto es así en ocasiones cuando viene algún visitante a la bodega si la primera copa de vino que le damos es un amontillado o un vino fino con cuerpo en ocasiones vemos que les cuesta más trabajo y sin embargo si das una copa de oloroso medio entran más pronto en el juego y luego ya los llevamos según su gusto al territorio de los secos o los dulces la pregunta es ¿consideráis que la inmensa mayoría de los consumidores no conocedores del vino de Jerez prefieren los olorosos medios y dulces y los secos son más para los técnicos? Yo creo que hay un montón de palos dentro de lo que son los vinos de Jerez y creo que incluso dentro de lo que es el restaurante hay un momento dentro del restaurante que podríamos servir cualquier vino de Jerez estoy de acuerdo que es lo que comentaba anteriormente si cuando comienzas una comida el primer vino que te ha hecho en una manzanilla pasada no puedes retroceder Bueno pues vamos a dejar si les parece por un momento estas ponencias relacionadas y que versan sobre todo lo que tiene que ver con la experiencia de Jerez en un tres estrellas Michelin los sumilleres tanto de Diverso como Miguel Ángel Millán como José Antonio Navarrete su homólogo su compañero sumiller del restaurante Quique da Costa están bueno pues dando hablando mostrando su experiencia sobre los Jereces en sus restaurantes restaurantes muy importantes en el panorama gastronómico español e internacional vamos a recordar si les parece el programa que queda por delante y es que tras esta ponencia de la experiencia de Jerez en un tres estrellas Michelin le tocará el turno a la que lleva por título Evolución del vino de Jerez en botella desmontando mitos veremos que mitos son los que se desmontan para ello estarán los ponentes Juancho Asenjo periodista uno de los críticos más destacados de de astronomía y de vinos del mundo podemos decirlo así perfectamente Sara James Evan Master of Wine igualmente importantísima su opinión y desde luego que crea también opinión a lo largo y ancho del territorio nacional e internacional con todo lo que escribe Paola Medina enóloga de bodegas William Humber Eduardo Heda del grupo bodeguero José Estevez que nos ha acompañado hace unos instantes y Armando Guerra de bodegas Barbadillo ya para casi cerrar este programa de ponencias del mediodía llegará el reto del sumiller en Copa Jerez Competition Los siete sumilleres de los equipos que compiten mañana por alcanzar la armonía perfecta entre Jerez y comida gastronomía van a dar sus sensaciones y van a compartir sus experiencias en torno al vino de Jerez y a la una y media de la tarde les estoy hablando horario oficial va con un retraso aproximadamente de 30 minutos tendremos una disertación sobre las carnes maduradas sabores y armonías por Cárnicas Lío una empresa de carne gallega de reconocimiento también internacional con ello acabaremos la sesión la sesión de mañana ya por la tarde tendremos uno de los platos fuertes sin duda alguna nuevamente François Chartier vuelve a estar presente en Copa Jerez nos dejó a todos boca abiertos con aquella charla de hace dos años sobre o que justificaba el por qué Jerez marida con determinadas comidas también y lo explicaba a nivel fíjense molecular pues va a hacer lo propio armonía molecular Jerez para el chocolate y chocolates atención para el Jerez también una vez acabe François Chartier tendremos bartenders mixología y cherry un poco entraremos en el mundo de la coctelería con Rafael Bellido con Jared Wigan con Lynn Favre Samuel Donald Johnson y Marc Álvarez tendremos también otra conferencia destacada con la presencia de Ángel León el chef propietario de Aponente también le acompañará su sumiller premio sumiller que fue por la Asociación Internacional de Gastronomía Juan Ruiz en Estrosa y se cerrará este programa de tarde con Jerez en la cocina y la bodega del Corral de la Morería como ustedes saben su restaurante en la pasada entrega de estrellas en la gala Michelin obtuvo una estrella Michelin siendo el primer entiéndanme tablao flamenco en Madrid que consigue su restaurante una estrella como decimos Michelin este es el programa de la jornada de hoy nosotros evidentemente esta tarde también estaremos pendientes de todo lo que acontezca para ofrecerles un breve resumen en la jornada de mañana donde siete cocinas de siete países se batirán el cobre estará presente España el restaurante que nos llega de tierras alicantinas Bonam un restaurante con dos estrellas Michelin y es que en esta final internacional son seis las estrellas Michelin que suman los siete restaurantes que van a competir de Países Bajos de Reino Unido de Bélgica Alemania entre otros España en fin veremos si el equipo español puede conseguir esa segunda Copa Jerez que ya en su día obtuviera el restaurante Casa Blanca con su sumiller Juan Luis Marcial Juan Luis García perdón que ahora se encuentra en el dos estrellas Michelin Casa Marcial en tierras asturianas bueno pues es lo que les podemos contar a esta hora de la tarde en esta primera planta del Hotel Villamarta que por cierto se encuentra ya también muy poblado de compañeros de medios que están realizando sus programas en directo y donde por aquí van pasando prácticamente todos los protagonistas de esta jornada de ponencias ahí lo ven es el título Evolución del vino de Jerez en botella desmontando mitos Pepe Ferrer en el escenario del Teatro Villamarta está haciendo las debidas presentaciones si es posible vamos a escuchar y ver el inicio de este acto de este nuevo encuentro con el vino de Jerez a través de las ponencias que ya comentábamos antes enóloga de Williams & Humber Eduardo Ojeda pues enólogo de otra gran casa que es el grupo Esteves bienvenido Armando Guerra desde Sanlúcar de Barrameda Casa Barbadillo Bodega Barbadillo bienvenido son distintos perfiles enólogos una Master on Wine y completamos esta terna con el moderador que sobre todo es un gran formador que tenemos en España en el mundo de la sumillería y sobre todo es un gran apasionado de los vinos en general y en especial de los vinos del Marco de Jerez bienvenido Juan Chasenjo muchas gracias pues nada aquí tienes a los tertulianos y y por delante vamos a tener vinos lo vais a indicar ya creo que está todo coordinado y adelante la audiencia vuestra pues yo empezaría empezaría como siempre por el comienzo Eduardo que verdaderamente mejoran los vinos del Marco del Jerez en botella bueno decir que mejoran puede ser complicado pero evolucionar evolucionan y a mejor o por lo menos desde mi punto de vista a mejor sí no de una manera exponencial y para siempre pero como todas las cosas en la vida tienen una vida una vida donde en un momento determinado pueden empezar a caer pero si puedo decir por experiencia como consumidor que son los más longevos de los vinos que yo he conocido o he bebido o sea que de todo lo que se abra ahora de los años 30, 40, 50 que esté medianamente bien conservado tampoco es una cosa pero con la botella tenga su nivel y demás el 90% de las botellas son de éxito ¿Cómo es su evolución desde la parte técnica Paola? Pues la evolución yo dentro de mi experiencia he vivido vinos que han evolucionado muy positivamente pero tendría que hacer una diferencia primero entre los vinos con crianza biológica y los vinos con crianza oxidativa y no podría hacer una conclusión que englobara ¿no? que todos caminan de la misma manera la reflexión que hago es catando vinos que llevan muchísimos años embotellados pues dejamos el escenario del Teatro Villamarta también una ponencia muy interesante que dirige Juancho Asenjo el periodista pero vamos a dar la bienvenida en este set en el que les venimos ofreciendo este especial a Miguel Ángel Millán él es el sommelier del restaurante Diverso de David Muñoz acaba de participar lo han visto ustedes hace tan solo unos instantes en la ponencia bajo el título La experiencia de Jerez en tres estrellas Michelin y precisamente le queremos preguntar la primera pregunta es obvia la presencia del Jerez en un tres estrellas Michelin ¿cómo es esa presencia? Miguel Ángel bienvenido en Diverso Muchas gracias yo primero es los vinos de Jerez juegan un papel protagonista en la carta de un tres estrellas que contamos con cliente internacional que viene desde todas las zonas del mundo juegan un papel protagonista un porcentaje bastante elevado ¿qué destacaría del vino de Jerez? La gran versatilidad y la gran cantidad de estrellas diferentes y estrellas dentro de diferentes tipologías que podemos encontrar en el caso de Diverso tenemos una cocina totalmente de vanguardia trabajamos con ingredientes que vienen desde todas las zonas del mundo elaboraciones bastante vanguardistas y sabores bastante intensos y en muchos casos me encuentro que donde no son capaces de llegar muchos vinos consiguen llegar los vinos de Imarco Es curioso porque son términos que hemos escuchado a lo largo de esta mañana en numerosas ocasiones donde no llegan otros vinos llega el vino de Jerez ¿qué tiene para alcanzar? es decir la satisfacción en el paladar final que se quedan bueno en el caso en el caso de Diverso como digo son sabores bastante intensos encontramos esa intensidad pero además debido a ese abanico enorme que hay podemos encontrar diferentes intensidades eso por no aver que es otro factor fundamental hay diferentes texturas que podemos encontrar vinos más suaves vinos más agrestes vinos más verticales vinos más redondos en definitiva un abanico enorme que van a permitir complementar a esos peatos y crear algo mejor que cada una de estas cosas por separado si le preguntáramos por su niña bonita dentro de los vinos de Jerez Miguel Ángel que vino especialmente ya casi personalmente le encanta su tipología no estoy hablando de marcas sino del tipo de vino del tipo de vino quizás bueno me gusta me costaría elegir me costaría elegir porque me gusta muchísimo variar disfruto disfruto mucho de un amontillado de un palo cortado viejo después de un día complicado de trabajo cuando llego a casa y para disfrutar con mi pareja en la intimidad el sumiller necesita es necesario es obligado diría yo hoy día tener que viajar y visitar en bodega in situ y vivir los vinos muy de cerca donde nacen para ir teniendo ese criterio todavía aún más abierto y claro respecto a la elección de los vinos yo creo que es fundamental y que nos ayuda a entender todo hay una parte teórica que se puede hacer un trabajo previo pero realmente cuando uno pisa el viñedo a ver a con los productores toca esa tierra cata con ellos te explican te hacen entender y todo encaja en nuestra cabeza y nos permite hacer de transmisores luego a los clientes que tendremos sentados en nuestras mesas ¿cómo explica usted el Jerez en mesa? y me explico dicen de usted que tiene estilo templanza esmero y acierto así lo definen eso será porque todo eso lo traslada usted en mesa ¿se puede hablar y usted lo hace con los compañeros en encuentros como este que comparte sumillería ¿se puede hablar de escuelas de sumillería en España ahora mismo? ¿de estilos? bueno yo creo que como yo creo que no es diferente a cualquier otra faceta de la vida ¿no? que las cosas siempre suelen estar en evolución probablemente hoy en día no se hacen las cosas igual que se hacen unos años y dentro de muchos más años probablemente se hagan de manera diferente en diverso la carta para 2019 ¿qué destacaría de la misma? siempre si podemos aterrizar en los vinos de Jerez ¿cómo se presenta este año esta temporada? muy bien actualmente contamos con unas de 120 140 referencias de vinos de Aymarco del marco de Jerez entre manzanillas entre manzanillas finos amontillados pagos cortados olorosos vinos dulces etc por último Miguel Ángel ¿cómo está viendo este inicio del segundo foro internacional de Copa Jerez y la propia competición no sé si se quedará con nosotros también la jornada de mañana? muy bien lo veo muy bien y creo que todo este tipo de actividades son extraordinarias para los vinos de Aymarco porque es fomentar y es enseñar y poner en valor pues muy agradecido muchísimas gracias por estar con nosotros y que disfrute del resto de la jornada muy bien gracias muy amable vamos a pedirle que se quede con nosotros un momentito señoras y señores nosotros por nuestro reloj casi rozamos la una de la tarde empezábamos a las 11 de la mañana recuerden que mañana estaremos aquí ofreciéndoles el concurso la competición gastronómica propiamente de maridaje con vinos de Jerez además de un interesantísimo showroom que tendrá lugar en esta primera planta y en el hall de entrada con la presencia de unas 30 bodegas del marco de Jerez pero eso será otra historia se lo contaremos mañana en directo gracias por la atención prestada feliz jornada apasionante te diría yo y algunos de los vamos yo creo que todos por lo menos los españoles hemos participado de ese proceso aquí en la región porque hemos estado en alguna de esas sesiones de apertura de botellas antiguas que llegamos a llamar en algún caso de mueblevás porque era donde conseguíamos como que cuando ella quede de otra forma la región la región de la región Gracias.